Bien, por cuestión de orden, se ha presentado en la Secretaría General de este ayuntamiento, hoy día 26, tres mociones, digo bien, tres mociones por vía de urgencia que previamente fueron rechazadas en la Junta de Portavoces y antes de considerarlas me gustaría explicar alguna cuestión. Efectivamente, como aducís en los diferentes escritos, el artículo 82.3 del reglamento de organización y funcionamiento deja la vía en la norma para presentar mociones de urgencia que no hayan sido dictaminadas y que, por razones debidamente justificadas, puedan someterse a la consideración del pleno. Yo, haciendo la interpretación que considero de la norma, en este caso del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, considero que en este caso, en estos casos, pues no hay razones de urgencia porque han sido tratadas en la Junta de Portavoces de hace aproximadamente una semana y entiendo que no hay ninguna modificación desde el momento en que se realiza esa Junta de Portavoces y este momento, el momento del inicio del pleno. Por tanto, yo entiendo que en la norma, en el reglamento de organización y funcionamiento, esa vía de razón de urgencia es para meter mociones o propuestas tanto del equipo de Gobierno como de los grupos de la oposición, en definitiva, de todos los grupos políticos y conformamos la Corporación Municipal para aquellas cuestiones que hayan surgido entre la celebración de la Junta de Portavoces, de las comisiones informativas y de este pleno. Se pueden poner mil casos, algo que haya ocurrido en las últimas horas y que, efectivamente, no haya dado tiempo a la justificación y al dictamen y al tratamiento, o bien en los órganos que tenemos en marcha, o bien en la Junta de Portavoces o bien en las comisiones informativas. No es el caso de ninguna de las tres mociones que se presentan, dos del Partido Popular, una de las actuaciones en la calle Monismora y otra relativa al Profea, la ejecución del Profea en Nerve y una conjunta sobre el modelo de bolsa de empleo, conjunta, como digo, de los grupos de Izquierda Unida y del Partido Popular, puesto que han sido registradas con anterioridad en esta secretaría general y, además, fueron tratadas y debatidas en la Junta de Portavoces. Se dieron las explicaciones oportunas de por qué no consideraba que deberían de venir a este pleno y, por tanto, considero que no es la vía del 82.3, como decís vosotros, para incluir. Dicho esto, y como no tengo ningún inconveniente, sí voy a cederle la palabra, en primer lugar, al portavoz del Partido Popular, para que únicamente –y lo digo de antemano, porque a nadie se le escapa la interpretación que cada uno puede hacer o cuáles son las intencionalidades que cada uno puede llevar con esto. Únicamente quiero que en la primera moción que ahora voy a dar lectura justifique la urgencia y, por tanto, que no entre en el fondo de la moción al portavoz del Partido Popular sobre la primera moción que tengo aquí, que son actuaciones en la calle Moniz Mora. Tiene la palabra para explicar la urgencia el portavoz del Partido Popular. ¿Pero esto qué, la de la calle Moniz Mora, nada más, pregunto? ¿Nada más? ¿Y el resto de mociones? La calle Moniz Mora, yo creo que la urgencia es evidente. La calle Moniz Mora no tiene un pavimento digno. Es una calle donde nos encontramos que hay personas mayores que tienen auténticas dificultades para salir de su casa todos los días. Yo creo que esto de por sí, esto, solo con esto se justifica la urgencia de esta moción. Gracias. Bien, sometemos a votación la urgencia… Disculpe. Sometemos a votación la urgencia de esta moción del Partido Popular de actuación en la calle Moniz Mora. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Bien, se produce un empate de votos a favor y en contra y, según el reglamento, hay que someterlo de nuevo a votación. ¿Votos a favor de la urgencia de la propuesta del Partido Popular? ¿Votos en contra? De producirse un segundo empate, como conocéis, por voto de calidad del presidente del Pleno, se rechaza la urgencia de la moción del Partido Popular. Hay otra moción también, con las mismas características que ha explicado al principio, sobre la ejecución del Profea en Nerva, también propuesto por el portavoz del Partido Popular, y también, de manera breve, tiene la palabra para explicar debidamente motivada la urgencia de esta moción. La presentación de esta moción se basa en que, a estas alturas, todavía el Profea de 2016 no solo no se ha solicitado, sino que aún seguimos esperando que se dé una justificación para lo que ha pasado con el Profea de 2015. El Profea de 2015 que se ha devuelto el dinero que aportó el Gobierno central en su momento, y los desempleados agrarios, los desempleados agrícolas de este pueblo, todavía siguen esperando, por desgracia, a que se haga el Profea de 2015. Por lo tanto, yo creo que estos son motivos más que suficientes para presentarla por urgencia. Se somete a votación la urgencia, voto a favor de la urgencia, voto en contra, por el mismo procedimiento debemos hacer una segunda votación, voto a favor, voto en contra, por voto de calidad del presidente, se rechaza la urgencia de la moción del Partido Popular. Y la tercera propuesta es una conjunta. Yo le pediría a uno de los dos, me da igual, pero uno de los dos que consideran que también, si a usted no le importa, ya que usted ha intervenido, si os parece bien, pero a mí me da igual, que de manera breve también, igualmente, pues, intente justificar la urgencia de esta moción. La urgencia de esta moción se justifica rápidamente, porque llevamos mucho tiempo, más de seis meses, donde no se desatazca este asunto y porque se van a producir, antes del siguiente pleno, las contrataciones temporales que van para verano, que son, como bien dice en la moción, pues, son monitores de la escuela de verano, monitores de natación, socorristas de piscina municipal, taquillero y mantenimiento de piscina. Por lo tanto, es manifiesto y de total urgencia el traer este tema aquí, aprobar la puesta en marcha de una bolsa rotativa para que estas contrataciones, que son las próximas, que se van a hacer antes del próximo pleno, que eso es en julio, y, por lo tanto, por eso lo traemos por urgencia. Vale, sometemos a votación a urgencia de la propuesta conjunta de los grupos municipales de discreo y del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Volvemos, si no… Bueno, si os parece una segunda votación, votos a favor, votos en contra, igualmente se rechaza. Bien, yo me gustaría indicar a los grupos y participar de los grupos municipales, de los tres grupos municipales, que utilicemos de manera correcta el reglamento de organización y oficinamiento. No hay ningún motivo de urgencia distinto del que se trató en junta de portavoces hace ocho o diez días de los motivos de urgencia que se han expuesto por parte de los grupos municipales. Por lo tanto, pido que se haga una utilización correcta en el reglamento, que el espíritu de la norma, en este caso, del artículo 82.3, no es el que nos ocupa y se ha demostrado que, efectivamente, no procede el meterlo por la vía del 82.3. Sin más preámbulos, comenzamos el orden del día del pleno. Punto número uno, acta anterior. La sesión ordinaria del día 31 de marzo del 2016, de la que disponen los portavoces con la suficiente antelación. ¿Alguna objeción al acta? Sí, por parte del Partido Popular. Sí, como ya he comunicado en varias ocasiones, vuelvo a rogar al señor secretario que, por lo menos, se haga de forma escueta, pero que aparezca en las actas lo que dice cada portavoz. No le pido que ponga el literal completo, pero, por lo menos, que ponga los argumentos en los cuales se base cada portavoz para emitir su dictamen. Gracias. ¿Alguna objeción más? Consideramos, por tanto, aprobada el acta anterior. Punto segundo. Comunicaciones y resoluciones, señor secretario. La número 22, concesión de responsabilidad patrimonial. La 23, concesión de responsabilidad patrimonial. La 24, junta de gobierno local. La 25, nombramiento funcionario interino. La 26, incoación de expediente sancionador. La 27, cambio de titularidad o licencia de apertura. La 28, resolución de expediente disciplinario. La 29, expediente de disciplina urbanística. La 30, concesión de anticipo reintegrable. La 31, denegación de licencia de asuntos médicos. La 32, convocatoria de junta de gobierno local. La 33, responsabilidad patrimonial. La 34, concesión de licencia administrativa para animales potencialmente peligrosos. La 35, convocatoria de junta de gobierno. La 36, concesión de licencia de animales peligrosos. La 37, 38, 39, 40 y 41, resolución de expediente sancionador. La 42, representación y defensa en procedimiento abreviado. Y la 43, que es la convocatoria del pleno ordinario. ¿Algún asunto que queráis resaltar de las comunicaciones y resoluciones? Tiene la palabra el portador del Partido Gobierno. Sí. Yo las he estado leyendo y me ha llamado la atención el punto 42, recurso contencioso administrativo. Y lo que quería que me explicaran es qué es lo que ha pasado para que un funcionario de este ayuntamiento se vea obligado para poner un recurso contencioso al propio ayuntamiento. ¿Cuál es la resolución? Se trata de un recurso interpuesto por don José María Jiménez Castillo. El expediente está en el juzgado y en la secretaría y a su disposición. La resolución es del siguiente tema. Encomendar la dirección técnica, jurídica, defensa y representación de este ayuntamiento en el procedimiento abreviado 780-2014, interpuesto por don José María Jiménez Castillo contra este ayuntamiento con fecha 24 de julio de 2014 ante el juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Huelva al servicio jurídico de la excelentísima diputación provincial por carecer esta corporación de letrado en plantilla y recursos económicos que le permitan hacer frente a los posibles gastos. Designar para la representación de la corporación y expensas de la misma a los procuradores incluidos en la copia compulsada de la escritura de poder que se acompaña y dar cuenta de este decreto mediante certificación al presidente de la Diputación Provincial de Huelva. Bien, el expediente se encuentra a su disposición la secretaria general. Punto tercero. Solicitud Profea 2016. Acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 10 de mayo del 2016 en el que se adopta, entre otros, el siguiente acuerdo. Se da cuenta del proyecto de mejora de vías, edificios y espacios públicos. El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de 166.202,34 euros, de los cuales 114.960 corresponden al coste de mano de obra y 51.242 a materiales y maquinarias. La Junta de Gobierno local por unanimidad acuerda. Primero, prestar su conformidad y aprobación al mencionado proyecto. Segundo, dar traslado de este acuerdo al organismo competente a efectos de petición de la subvención. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. Y cuarto, dar cuenta al pleno en la próxima sección que celebre para su conocimiento y ratificación. El listamen de la comisión fue favorable con la abstención de los miembros de Izquierda Unida y del Partido Popular. Tiene la palabra el teniente alcalde, delegado del área de Durrein. Buenas tardes. Sometemos al pleno el proyecto que, como ha leído el secretario, pertenece a la solicitud que desde este ayuntamiento se hace del PFEA 2016 y que se llama Mejora de Vía, Edificios y Espacios Públicos. Concretamente, se va a tratar, para no extenderme mucho, se van a ejecutar nuevos pasos de peatones a la hora de ahorrar en pintura. Lo vamos a cambiar, ya hay algunos que cambian el pueblo. Se van a cambiar de pintados a doquines que son permanentes. Se va a proceder a la pintura y al mantenimiento de la carpintería exterior del ayuntamiento, que, como todo el mundo ve, está bastante deteriorada. Y se van también a sustituir 32 farolas modelo Villa, que está ahora mismo con lámparas de vapor de mercurio, por otra de lámparas LED de 37,5 vatios, con lo cual tendríamos un ahorro de 9.450 kW al año, que supondrían un ahorro a las arcas municipales. Y también se va a realizar la limpieza, el desbroce y la mejora sanitaria forestal de lo que es la masa forestal que hay entre el Instituto y el Polígono Industrial San Juan y toda la zona del Barranco Santa María, desde ese mismo punto hasta el final del Pozo de B, lo conocido como zona del llano de los pirulitos. En principio, este es el proyecto, tiene una salvedad con respecto a los años anteriores, que es que lo vamos a solicitar desde el propio ayuntamiento. Todo el mundo sabe, y si no, pues yo lo recuerdo en este pleno, de que en los años anteriores se ha venido ejecutando por el organismo supramunicipal, por la Diputación Provincial, y este año es el propio ayuntamiento el que solicita ejecutar la obra. Muchas gracias. Tienen la palabra los portavoces, tanto del Quirinidad como del Partido Popular. Comenzamos con el portavoz del Partido Popular. Sí. Se ha presentado esta mañana dos enmiendas en el registro de secretaría para que se incorporen a este acuerdo plenario. La primera dice instar al pleno de este ayuntamiento a delegar en la excelentísima Diputación Provincial la ejecución del proyecto de mejora de vías, edificios y espacios públicos. La segunda instar a la excelentísima Diputación Provincial a que asuma la tramitación y ejecución del PFEA de 2016. Hoy se trae al pleno la aprobación del PROFEA 2016 con un presupuesto de 166.202 euros, de los cuales la mayor parte, 114.000, corresponden al Gobierno central. Un PROFEA que, debido a la desidia y alienación de este equipo de Gobierno, posiblemente tampoco se haga. El pasado año Nerva se quedó sin PROFEA. Hasta Lucena, con una deuda de dos millones de euros a la Seguridad Social, hizo su PROFEA a través de la Diputación Provincial. Como tenía que haber hecho Nerva, porque para eso se pide a través de la Diputación, por las deudas de este ayuntamiento con la Seguridad Social y Hacienda. Aquí están los datos de Nerva de 2015. Por cierto, en junio ya estaban disponibles los 118.000 euros del Gobierno Central. Por desgracia, ni estaban ni se esperaban los 46.000 euros de la Diputación y de la Junta de Andalucía. ¿Cómo es posible que Nerva se quedara sin PROFEA en 2015? La respuesta es muy sencilla. No se pidió. Es muy triste, pero es la verdad. El Ayuntamiento de Nerva no hizo ninguna gestión en 2015 para que le dieran el PROFEA. Ninguna. Tenemos un diputado provincial llamado Domingo Domínguez, que se preocupa más de no molestar a su compañero Caravaggio que de los desempleados agrícolas de su pueblo. Me dijo usted el otro día, en tono molesto, que me preocupaba yo mucho por los desempleados de la Rotinto Free. Claro, señor alcalde, porque no es justo que se les quite su derecho, año tras año, a acceder a un programa de fomento del empleo agrario, programa que va dirigido a ellos, a los que pagan su sello todos los meses. Explíquenle a usted que el pasado año se perdieron 1.485 peonadas en nuestro pueblo, porque usted no se movió. Yo no le voy a decir que tiene menos fuerza que un es de guita porque tengo educación. Pero sí le voy a enseñar… Estos son los datos del PROFEA de 2015 del año pasado, los datos del PROFEA de 2015 de Nerva. Y pone muy claramente, año 2015, número de expediente, denominación Nerva, mejoras de vía, edificio, espacios públicos, municipio, diputación provincial, porque Nerva, por la deuda con la seguridad social, no puede asumir su PROFEA, eso lo sabemos todos, y para eso se encarga la diputación provincial, como se ha encargado siempre. Presupuesto total, 164.000 euros, materiales 46.000, subvención concedida, 118.245 euros, fecha de inicio, 15 de octubre de 2015, que nunca comenzó. Fecha final, 28 de febrero de 2016, duración 135, total de peonadas, 1.485 peonadas, fecha de la comisión, 24 de 6 de 2015. En esas fechas es cuando llegó el dinero procedente del Gobierno central. Un PROFEA que se podía y debía haber hecho a través de la diputación, como se ha hecho otros años por las deudas del Ayuntamiento de Nerva. ¿Habrá algo más indigno que un ayuntamiento que no pague la seguridad social de sus trabajadores? ¿Habrá algo más triste que eso? Pues eso es lo que nos han dejado los alcaldes socialistas en nuestro pueblo durante muchos años. Esos son los que presumían de preocuparse por la clase obrera y no le pagaban la seguridad social. Vergonzoso. Pero claro, para eso se necesita un alcalde que mire por sus vecinos y que no pronuncie un sí obediente cada vez que le dan una consigna desde el Partido Socialista. He escuchado varias excusas en todos estos meses desde el equipo de Gobierno, intentando justificar lo injustificable. Al principio era la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Cuando comprobaron, cuando se dieron cuenta que ya conocíamos, que ya sabíamos que el que solicitaba el porfea no era el Ayuntamiento de Nerva, sino la diputación y que esa excusa, claro está, ya no valía, pues después se cambió la excusa. Después era un problema que había habido en Tarsis en 2014. Como dijo Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. Y yo creo que aquí se aplica a la perfección. El problema de Tarsis, según el equipo de Gobierno, impedía que la Diputación Provincial pudiera asumir el porfea de Nerva. Esa era la excusa del equipo de Gobierno. Pues bien, como es normal, me he informado de lo que pasó en Tarsis. Lo que pasó en Tarsis es otro de los ejes enjuagues a los cuales nos tiene acostumbrado el Partido Socialista en Andalucía. Resulta que como maestro de obra del profea de Tarsis se tenía que haber contratado, claro está, a un maestro de obra que entienda de la bañilería, como es lógico. Pues no. Se contrató a un psicólogo que, claro está, era que casualmente es del PSOE, como es normal. El maestro de obra denunció, como es lógico. Claro, es que es lógico que denunciara. Pero eso en ningún momento afecta al procedimiento del profea. En ningún momento. Pues bien. Posteriormente, y dado que el Ayuntamiento Nerva no nos daba la respuesta, hemos preguntado en Diputación, la cual vuelve a culpar al que pone el dinero en el mes de junio para que los desempleados agrícolas puedan trabajar en los meses de verano. Según Diputación, la culpa es del Gobierno central, del que pone el dinero. Por no permitir que los ayuntamientos que no paguen la Seguridad Social de sus trabajadores soliciten directamente el profea. Para que Nerva pueda hacer su profea está la Ley 38.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, entre las funciones que explica la razón de ser fundamental de las diputaciones provinciales está la de organizar servicios comunes para los municipios más pequeños y, por tanto, para Nerva. ¿O para qué se ha firmado el convenio con Diputación en este último pleno? ¿No es la Diputación la que tiene que asistir a los municipios pequeños? Otra acción, tramite un crédito a través de Diputación, que se está haciendo también en algún que otro pueblo, para ir pagando la deuda con la Seguridad Social de los trabajadores. Esa es otra acción. La vergonzosa deuda de este ayuntamiento, que no paga la Seguridad Social de sus trabajadores y gestiona el profea directamente a través del ayuntamiento. Hoy, en un episodio de cinismo político al que estamos ya acostumbrados, el equipo de Gobierno intentará hacer crea a los vecinos que la culpa de que no haya profeas Nerva es del Gobierno central, del que pone el dinero, del que en junio de 2015 ya había puesto los 118.000 euros para Nerva. Claro, la culpa no es de la Diputación ni de la Junta, las que no pusieron nada. De eso no es la culpa. Como vienen elecciones, casualmente se quiere hacer lo blanco-negro. Señor portavoz, vaya usted terminando. Estoy acabando, estoy acabando. Y ahora queremos volver a tomarle el pelo a los desempleados agrícolas. Y ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que Lucena hiciera su profea con dos millones de euros de deuda a la Seguridad Social y que Nerva no lo hiciera? Expliquen ustedes por qué los desempleados agrícolas se quedaron el año pasado sin las 1.485 peonadas del profea. ¿Por qué se devolvió el dinero que el Gobierno central puso en el mes de junio? Expliquen ustedes por qué año tras año no se cuenta con los desempleados agrícolas si el dinero del Gobierno está en el mes de junio. Por fortuna, desde el Partido Popular de Nerva llevamos varios meses trabajando en el tema. La gente está ya más que informada. ¿Y saben por qué no hay profea? Esta es la segunda moción que hemos traído al Pleno. La que el alcalde no ha creído que se debata. En la primera, hace unos meses, llegamos a oír desde la fila socialista que los parados de la Retinto Free no eran parados. Eso se dio aquí. Eso se dio aquí desde la bancada socialista. Vamos a seguir luchando por los derechos de todos los desempleados de este pueblo, incluidos, como no puede ser de otra forma, los desempleados agrícolas. Aquellos que pagan sus sellos todos los meses y tienen sus derechos. Y uno de ellos se llama Profea. Gracias. Por parte de Crenería, tiene la palabra su portado. Sí, tiene bastante más breve. A ver, nosotros lo que no entendemos es porque si… o qué grado de irresponsabilidad tiene este equipo de Gobierno en dejar de presentarlo en la vez anterior, Profea, que no se presentó, o presentarlo en esta ocasión a sabiendas de que la subvención ya está denegada antemano, puesto que tenemos la deuda tremenda que tenemos de seguridad social. Lo que sí entendemos es que, al menos, hay que intentarlo. Y que esto se debe de presentar en tiempo, plazo, forma y después lo que sí exigimos a este equipo de Gobierno de que haga todo lo posible para que, de una vez por todas, se ejecute el Profea Nerva. Si Diputación no lo puede ejecutar, por lo que se nos contó de problema legal vía Tarsi y que los servicios jurídicos de Diputación apercibieron con buen sentido de que no se podía hacer de esa manera. Pues yo también me he informado. Bueno, lo entendemos, pero búsquese otras vías, vía Diputación, otras maneras para reducir o para pagar la deuda a proveedores, perdón, a proveedores, a seguridad social, que nos permita acceder a este tipo de planes. Porque lo que no es de recibo, que evidentemente los parados agrarios, después de pagar su sello, después de pensar que pueden aliviar su situación en época de no trabajo vía Profea, pues se vean de que aquí en Nerva no se ejecute. Entonces, desde Izquierda Unida vamos a votar a favor de esta solicitud, pero exigiéndole al equipo de Gobierno de que, por favor, haga todo lo posible y lo imposible para que se busquen soluciones para poder pagar a la Seguridad Social y que de antemano ya esta solicitud no sirva para nada, porque no cumplimos lo que pone la ley de subvenciones del Estado. Bien, por parte del intercalde delegado del área, si quiere alguna aclaración antes de someter la votación. Sí, sí. Voy a intentar aclarar algunas cosas, porque las verdades a media o incluso las falsedades no creo que nos lleven a buen sitio. De acuerdo totalmente con lo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, de que este equipo de Gobierno, y por eso ha decidido este año presentarlo solo, va a hacer todo lo posible para que el Profea en este pueblo se realice. La verdad a media es que hay un informe de los servicios jurídicos desaconsejando a la Presidencia de la Diputación el realizar los prefeas, y usted lo sabe. Por lo tanto, no le diga más a los parados de este pueblo que es que nosotros no hemos querido poner el dinero. El dinero no lo pone, no es que diga usted, es que el Estado es el que pone el dinero, no. En este caso el Estado es el que no pone el dinero porque se acoge a lo dispuesto en la ley general de subvenciones que usted ha dicho. Pero es que esa ley de subvenciones, paradójicamente, y yo creo que es el momento, ya se lo dije ayer en las comisiones informativas, es el momento de que usted trabaje por su pueblo y que se luzca, y que no le diga más a la gente lo malo que son los demás y lo bueno que sois vosotros. Porque al final resulta que no pagamos a la Seguridad Social, evidentemente, pero resulta que la Junta de Andalucía, que afortunadamente no está gobernada por el Partido Popular, en cuanto al empleo joven, ha sacado un decreto en el cual se exime de estar al pago, al corriente de pago de la Seguridad Social, para que pueda haber en Nerva el empleo joven que va a crear 38 puestos de trabajo, de duración entre 3 y 6 meses. De entre 3 y 6 meses. Con lo cual, sí es posible hacer el Profea en Nerva. Y que lo haga el ayuntamiento. Es posible. Dígalo usted a su grupo, a su partido, que haga lo mismo que ha hecho la Junta de Andalucía con el empleo joven, que lo haga lo mismo con el Profea, porque los parados no tienen culpa de que la situación económica del ayuntamiento impida hacer frente al pago a la Seguridad Social. Que no es ni digno ni indigno. Que de momento es imposible. ¿O qué pretende usted? ¿Pretende usted que dejemos de prestar servicios municipales? ¿Que estemos gente a la calle del ayuntamiento? No lo sé. Dígalo usted. Porque nosotros preferimos seguir sin pagar a la Seguridad Social que hacer este tipo de cosas. Y porque, como soluciones hay, y ya le he dicho que está aquí este decreto que lo convalida, este decreto que lo convalida y que se ha aprobado en el Parlamento Andaluz, lo mismo puede hacer su grupo, a ver, con el ministro de Hacienda. Dígaselo usted. Dígaselo usted. Y diga que se exima a los pueblos que no pueden pagar a la Seguridad Social, que probablemente tendrá la culpa quien la tenga, pero los parados no la tienen. Que así se puedan ejecutar esas subvenciones. Porque, claro, queda muy bien diciendo el Partido Popular, es que yo he dado ciento no sé cuántos mil euros. No, usted no ha dado nada. Usted no ha dado nada. Porque si lo hubiera dado, lo hubiéramos hecho. No, no, en el papel. Claro que lo pone en el papel. Sí, sí, que eso no es que ha dado, eso es que iba a dar. No, 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 que iba a dar. Sí, y dónde está el dinero, porque nosotros no lo tenemos. Que iba a dar. Y el Ayuntamiento de Nerva, mientras la Diputación lo ha hecho, no es que no lo haya solicitado, lo solicitó la Diputación. Y al final no lo hizo. Y por eso nosotros este año hemos decidido, debido a que ese tema todavía no está resuelto, solicitarlo nosotros. Con lo que ya he explicado anteriormente. Porque creo que los parados de este pueblo, los parados agrícolas, da igual que sean de la Ritinto Frui, de no la Ritinto Frui, y no diga usted más que el Grupo Socialista ha dicho que los parados de la Ritinto Frui no son parados ni nada de esas cosas. No, no, no ponga usted en boca y no retuerza usted las palabras. No, hombre, no haga usted esas cosas porque, de verdad, le está creando falsas expectativas a los parados de este pueblo. No juegue usted con eso. No quiera que lo voten por esa cuestión porque el que escupe para arriba le cae encima. Hombre, claro, es que hace usted cosas que, de verdad, que en política son bastante feas. Intente usted confundir, marear la perdiz, decirle a la gente, informar, poner el pueblo lleno de papeles, que, por cierto, usted que después hace tantas fotos con que tenemos el pueblo muy sucio, no ensucia usted más el pueblo, hombre, que ya bastante informe usted. Usted es el pueblo lleno de papeles, los edificios públicos, los bienes de interés cultural. Le da igual lo que sea, usted lo pone. Con lo cual, sea usted un poquito más cuidadoso, hombre. Y dígale usted a su ministro de Hacienda que lo mande para acá, a sus amigos de Huelva, al presidente del… No, no, señor Concea, no le permito ni una sola vez que interrumpa usted. ¿Cómo que no se quede medio ambiente? Pero eso que es falta de respeto, ¿eh, hombre? A ver, a ver, usted se quiere callar que no tiene la palabra. ¿Se quiere callar que no tiene la palabra? ¿Está contando? Si él dice que no se consuciemos el pueblo y él no vigila que ensucie y contamina la verdad. ¿Qué me estás contando, Domingo? Si no cumple ni con su trabajo, ¿qué es vigilar? Que no haga la mierda que está haciendo el heredero, que lo estamos envenenando. Y consentió cortita a mí con el alcalde. ¿Qué me estás contando, Domingo? Siempre igual. La próxima vez la expulsa del pleno una vez más. Yo le pido que se pida disculpas, si no, no... ¿A quién le pido disculpas? ¿Tenimos un trabajador cumpliendo tu cumple con su trabajo? Abandono usted el pleno, señor Concea. Sí, déjame. ¿Y tanto que lo abandono? Abandono usted el pleno. A ver, es el colegio que tenemos aquí. Hostia, ¿qué si lo abandono? Esta es el que me hace más. Abandono usted el pleno. Vamos, hombre. Desde aquí, ¿eh? Hombre. Siempre con el mismo cuento. Domingo, tráfuga, traidor. Eres un traidor. Sí. Tú, que nos presenta a mí que es terrorista ecológico. Tú, a mí. Tú. Venga, hambre. Vete a la mierda. Falso. Tiene un falso. Señor agente de la policía, usted pone un informe de los excesos que usted ha... Ahora ya no. Te lo firmo. Falso y es un falso. Señor concejal. Antes de nada, señor Concea, se me permite. Señor portavoz. Del Partido Popular, usted es responsable de su grupo municipal. Actitudes como las que estamos viviendo continuamente con el señor concejal no son tolerables en ningún pueblo, en ninguna ciudad de España, ni en ninguna ciudad del mundo. Esto es una falta de respeto a la institución, no a mí. A mí esto no me supone absolutamente nada. Posiblemente al concejal tampoco. Una falta de respeto a la institución, pero sobre todo una falta de respeto a usted, que es responsable del grupo municipal del Partido Popular. Yo le pediría a usted que resuelva esta situación. Ya lo he hecho yo, en nombre de este ayuntamiento, a sus responsables provinciales y regionales. Resuelva usted esta situación. No hay derecho que los ciudadanos de este pueblo vivan situaciones de este tipo. Si este señor no está capacitado para representar no solamente a sus votantes, sino a este pueblo, resuelva usted. Le ruego encarecidamente y de manera respetuosa que resuelva usted esta situación. No tenemos que soportar actuaciones como la que venimos viviendo continuamente con su concejal. Por tanto, le pido que resuelva usted esta situación. Se lo pido encarecidamente y se lo voy a solicitar por escrito a partir de mañana a usted, a su representante en la provincia y a su representante. Esto no es tolerable. Continúa usted, señor concejal. Bien, gracias. En definitiva, que tiene usted la oportunidad, como le dije ayer, de echarle una mano a este pueblo. Usted, que está en un equipo, en un partido que gobierna este país, y que es el que hace las leyes. Y que es el que impide que, si no se está al corriente de pago a la seguridad social, se puedan ejecutar este tipo de obras. Por lo tanto, señor portavoz del Grupo Popular, no diga usted más las cosas que dice que no son ciertas y ayude usted a este pueblo. Bueno, un segundo turno de manera breve, por parte del Partido Popular. Yo a los vecinos de este pueblo y a la gran mayoría de los que están sentados en esta mesa, les pido disculpas por el proceder de mi compañero, que tiene un expediente abierto ya por parte del partido, que se resolverá en breve. Además de eso, he dicho a la gran mayoría, porque, como usted comprenderá, señor alcalde, a usted no lo incluyo. A usted no lo incluyo porque todavía estoy esperando que usted me pida disculpas por su actuación en el último pleno. Bueno, todavía estoy esperando que usted me pida disculpas. Bueno, voy a responder al concejal del Partido Socialista. Yo creo que o usted no me ha entendido lo que yo he dicho o yo no me he explicado, que puede ser cualquiera de las dos cosas. Por si no me ha entendido, se lo voy a volver a repetir. En el año 2015, y quiero que todos los nervenses lo vean, el municipio que pide el Profea no es Nerva, es la Diputación Provincial. ¿Por qué? Porque Nerva no podía pedir el Profea por las deudas que tiene este Ayuntamiento con la Seguridad Social. Así de claro. Y, además, en base a esto, nos acogemos a la Ley 38.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que tiene como objetivo la regulación del régimen jurídico de todas las subvenciones que son otorgadas por las Administraciones Públicas Españolas, y que en su artículo 13 se fijan los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, especificándose en su apartado 2.e como circunstancia para no poder obtener la condición de beneficiario la de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes. Es decir, que la Diputación Provincial podía pedir el Profea en nombre de Nerva, que por eso lo pidió. Pero es que no nos inventamos nada. Es que la propia Diputación Provincial reconocía en 2014 que ella asumía los Profea de los pueblos… Bueno, señor portavoz, termine pronto. Sí, no, sí, sí. Estoy intentando abreviar, señor alcalde, pero si no me deja hablar. La propia Diputación Provincial… Esto está sacado de la página de la Diputación Provincial. Yo no me invento nada. Esto está sacado de la página de la Diputación. Y la propia Diputación Provincial reconocía, y así lo dice, la Diputación ejecuta también las obras del PFEA delegadas, delegadas. Por eso hemos presentado dos enmiendas, para que el Ayuntamiento de Nerva delegue la Diputación Provincial, que es como debe de ser. Porque es la única forma de que se pueda hacer este Profea. Pero ya que usted tiene tanto interés que yo vaya a hablar con nadie, que ya ha hablado con quien tenía que hablar, ya que usted tiene tanto interés, hablen ustedes con Caravallo y díganle que haga el Profea en Nerva de una vez, como lo ha hecho siempre. La Diputación ejecuta también las obras del PFEA delegadas por aquellos ayuntamientos que no se encuentren al corriente los pagos a Hacienda y la Seguridad Social, y que deciden delegar en la Diputación… Ministro, señor portavoz, que está en el mismo momento. Termine usted. Estoy acabando. Le doy 30 segundos. Pero déjeme hablar, señor alcalde, si no me… La Diputación… Pero déjeme hablar, si yo ya estoy acabando un minuto, no voy a tardar más. La Diputación va a hacer el PFEA este año… Esto era en 2014. La Diputación va a hacer el PFEA este año a seis municipios y dos entidades locales. En total va a ejecutar 15 proyectos en estos municipios, con un presupuesto de 1.238.000 euros, que va a generar 561 puestos de trabajo. Esto lo decía la Diputación en 2014. Y le vuelvo a decir, ya que habla de Tarsi, ¿por qué Lucena, con dos millones de euros de deuda a la Seguridad Social, hace su PFEA y Nerva no lo hace? ¿Por qué? Explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Por parte de la portavoz de Izquierda Unida. Sí. Primero que nada, pedir disculpas, porque mi compañero David se tenía ya que trabajar, entonces ha abandonado el pleno. Y después decir que volvemos a lo mismo, que si el ministerio, que si la Junta, que si la Junta, que si el ministerio. Y aquí a Izquierda Unida hay algo que se le escapa, porque uno defiende sus argumentos, el otro defiende los suyos. Y nosotros nos volvemos a reiterar, es necesario que el Profea se ejecute en Nerva. Es manifiesto que, al no cumplir la legislación, nos lo van a rechazar. Búsquese las vías, sea por donde sea, para poder reducir, pagar o la Seguridad Social. A plazo se pague… Yo no sé, vamos, es que… No, yo le digo. Usted me dirá, eso lo queremos todos. Vale, milagrito. No, es que a ver, es que usted le ha pedido a un concejal de Nerva que hable con el ministro Montoro para que haga un cambio normativo. Y a mi juicio eso me parece iluso, porque no… A ver, me explico. Iluso en el sentido de que no es lo mismo un plan joven y un plan 30, que es una medida muy específica de la Junta de Andalucía, que afecta a X número de ayuntamientos a nivel andaluz, que está muy controlado, que se ha conseguido, se ha hecho bien, que una norma a nivel nacional, que se puede hacer, que es manifiesto, que se trabaje también. Pero lo principal es lo que compete a lo local y es el pago de la deuda a proveedores a la Seguridad Social que nos dé acceso a este tipo de subvenciones y que no de antemano ya tengamos el no. Habrá que buscar otras vías, habrá que trabajar en esas vías, que no digo que no se esté haciendo, ojo, para que no nos encontremos siempre con este callejón sin salida, porque es que llevamos viviendo un déjà-vu de… El Ministerio, la Junta, la Junta, el Ministerio de Diputación no lo hace. Y al final la gente, pues, ¿a quién crees? Porque después la gente de la calle lo que quiere es trabajar para poder comer. Y la gente, ¿a quién crees? Yo me reitero, como el objeto de esto es iniciar ese camino pidiendo desde el ayuntamiento el Profea para este año, por eso lo vamos a apoyar. Y volvemos a hacer y reiterarnos en las mismas exigencias de la seguridad del equipo de gobierno para abrir todas las vías posibles para que estas cosas, de una vez por todas, desaparezcan del Ayuntamiento de Nerva. Muchas gracias por su brevedad. Con mucha brevedad, señor… El empleo joven está cogido la misma ley. Es una subvención. Por lo tanto, si en la Junta de Andalucía se ha hecho, y este alcalde me consta que ha hecho bastantes incursiones en el Parlamento de Andalucía, creo que él lo puede hacer perfectamente. Si es verdad que está en un partido político donde le presten atención, que yo entiendo que sí, que le presten. Por lo tanto, creo que debería de trabajar más en ese sentido, que no es el que decirle a la gente los culpables, porque el interés es que se haga, no es que no se haga, entiendo yo. Porque si seguimos igual, no se hace. Por lo tanto, el interés tiene que ser el contrario, el intentar que se pueda hacer. ¿Nosotros qué más estamos haciendo? Voy a explicar hasta una cosa que hemos hecho, que no ha salido, para intentar que se hiciera el PFA. O sea, el antiguo centro de salud, que está arruinado, se lo hemos intentado que la Guardia Civil pida un PFA extraordinario, que sí lo puede pedir, para hacer allí el cuartel, abajo en lo que era el antiguo consultorio, cosa que después los informes de seguridad de la Guardia Civil lo ha rechazado. Es decir, hasta eso hemos hecho para intentar que se haga el PFA. Hasta eso hemos hecho y lo han rechazado. Por lo tanto, claro que lo hacemos y lo volveremos a hacer este año e intentarlo todo. Si pudiera ser pagar la deuda de la seguridad social, lo primero, evidentemente. Cosa que está complicada, pero que lo vamos a pelear. Eso que no le quepa a ninguno de los que están aquí, ni a los que están en la sala, que lo vamos a hacer. Yo por la importancia del tema, de verdad. Y me gustaría, y sobre todo porque soy diputado y conozco el tema perfectamente, y usted también, que trabaja en la diputación, y me alegra que haya dicho lo que ha dicho, señora portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente. Falta la verdad, el portavoz del Partido Popular. Es un problema jurídico por el que la diputación no puede hacer PFA. Un problema jurídico. Jurídico. Y me alegro que usted lo haya dicho, porque si lo digo yo, parece que es mentira. Ya lo decimos dos, que estamos muy cercanos, muy cercanos a la diputación provincial. Y me alegra que lo digamos. Entonces, voy a intentar explicarlo. Es un problema jurídico. La diputación provincial no puede hacer el PFA, porque hay un informe jurídico que emana de ese problema de tarse y que no tiene nada que ver, pero a raíz de ahí. Y eso lo hemos explicado al portavoz del Partido Popular, de todas las maneras posibles. Usted ha estado presente en la Junta de Portavoz y en las comisiones informativas. De todas las maneras posibles. De todas. Por tanto, miente el portavoz del Partido Popular. No es cierto que la diputación provincial, si lo pudiera hacer, ¿qué razón hubiera para que no lo haga? Por tanto, ese procedimiento que hemos iniciado, no lo hemos iniciado a ver si es posible que el PFA del 2016 se pueda hacer, porque el Gobierno de España es cima de esa cláusula de la 38.2003, de la Ley General de Subvención. Y no tiene nada que ver que sea el Gobierno de España o que sea el Parlamento Andaluz. Y me alegra también que el teniente alcalde del equipo de Gobierno haya sacado el siguiente punto de orden del día del programa Emplea Joven y de la Emplea 30 más. Mire, esa iniciativa que se ha aprobado en el Parlamento, esa iniciativa parte de la provincia de Huelva. Parte de la provincia de Huelva. Y se hace de manera de una petición conjunta de los municipios de la provincia de Huelva que no podían realizar el Emplea Joven y el Emplea 30 más en base a la misma ley de subvenciones. No hay otra ley de subvenciones. De verdad, se lo digo a todos los ciudadanos. No hay otra. Hay una sola ley de subvenciones. Una sola. La 38 barra 2003. Para todas las entidades. Para todas. Por tanto, si hay plan de empleo extraordinario de la Diputación, y los hay, estamos terminando uno y ahora empieza otro, que está cogido la misma ley de subvenciones. Y se ha conseguido que se exima. Si hay programas de la Junta de Andalucía, como el programa de empleo de exclusión social, que también está cogido la misma ley de subvenciones, y se ha sido capaz, si hay posibilidad que se desarrolle el Emplea Joven y la Entrea 30 más, es por cuestión de voluntad política. En el Parlamento de Andalucía, a iniciativa de esta provincia, y en conjunto con las provincias de Andalucía, porque esto de verdad no afecta únicamente a los ayuntamientos de un solo color político. De verdad que no. En Andalucía hay muchos, casi un centenar de ayuntamientos con esos problemas. y se ha conseguido, y creo que además, me atrevo a decir que por unanimidad, no lo tengo claro, pero creo que por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, si usted me dice con la cabeza es que la habrá mirado, se lo agradezco, por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, se ha asistido a esos casi 100 municipios andaluces, y se ha sido capaz de decretar esa exención. Y ahora no es nada complicado que lo haga el Gobierno de España. Pero además ya hemos iniciado también, desde la provincia de Huelva, esto mismo que hemos hecho en el Parlamento de Andalucía, con el delegado de Gobierno del Gobierno de España en Andalucía, el señor Antonio Sán. Ya hemos iniciado y le hemos dicho, señor delegado del Gobierno, hay más de 100 municipios en Andalucía que no tienen Profea. No solamente Nerva. Hombre, de verdad que no, que no somos tan importantes. No solamente Nerva. Más de 100 municipios en Andalucía. Y le hemos dicho cómo hemos hecho las cosas en el Parlamento de Andalucía. Tenemos planes de empleo de la Diputación, vía subvención. Tenemos planes de empleo de la Junta de Andalucía, vía subvención. Y la norma que regula la vía de subvención es la misma para todo el Estado, para todas las comunidades autónomas, para todas las diputaciones y para todos los municipios de este país. Con lo cual, es cuestión de voluntad política. Y le voy a hacer un ruego, señor portavoz. Además, se lo anuncié que se lo iba a hacer. Y se lo hago ahora. Yo diré públicamente, si usted consigue, si usted consigue, que el Gobierno de España exima, no solamente a este ayuntamiento, a todos los ayuntamientos andaluces. ¿Cómo se nota que llegan las elecciones, señor alcalde? ¿Cómo se nota que llegan las elecciones? Si usted consigue, si usted consigue, señor portavoz del Partido Popular, que el Gobierno de España sea capaz de eximir de esa cláusula a los ayuntamientos andaluces y, por ende, a Nerva, yo diré públicamente, lo estoy diciendo en un pleno, para que se me grave, yo diré públicamente que gracias al Partido Popular de Nerva, que gracias a su portavoz y que gracias a José Antonio Lozano los parados agrarudaneros van a tener Profea en el año 2016. Consígalo. Yo seré el primero que lo aplauda. Públicamente. Con Caravaggio no hablamos, ¿no, señor alcalde? Con Caravaggio no hablamos. ¿Qué es el que tiene que hacer el Profea? Con él no. Yo diré públicamente lo que estoy diciendo y me comprometo a decirlo aquí. Consígame usted una cita con la ministra Bañe. Para yo decirle lo mismo que hemos hecho en el Parlamento de Andalucía. Y yo diré públicamente en Nerva que gracias al portavoz del Partido Popular el Profea de Nerva se puede hacer en el año 2016. Sometemos al asunto de votación votos a favor de la solicitud del Profea 2016. ¿Las enmiendas se incluyen? Pregunto. No, no, no. Ah, no se incluyen. ¿Votos en contra? ¿A diputación? Para nada. ¿Votos en contra? Para favor. ¿Esto es por respecto a los aprobados? Vale. Se vota, por tanto, aprobado por unanimidad el Profea, la solicitud del Profea del año 2016. Punto número cuatro. Por diez votos a favor, ¿no? Porque se han osentado. Sí, son diez. Para después lo recuento. Muy bien. Punto número cuatro. De acción de cuenta. Programa Emplea Joven y Emplea 30 Más. Acuerdo de la Junta de Gobierno del día 10 de mayo del 2016 que acordó por unanimidad acogerse con las modificaciones incorporadas en el decreto ley 2.2016 a los beneficios establecido de la Ley 2.2015 de 29 de diciembre de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo instando de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía la concesión de subvención para los siguientes programas. Programa Emplea Joven Importes 150.000 euros Programa Emplea 30 Más Importes 81.800 euros Aprobar la ejecución y realización de los siguientes proyectos por los importes y líneas de actuación que constan en el siguiente desglose. Programa Emplea Joven con un importe total de 150.000 euros y seis líneas de actuación. Cuidados asistenciales y prestación de ayuda a domicilio por importe de 9.600 euros Revalorización de espacios públicos urbanos por importe de 109.200 Promoción, desarrollo y dinamización turística por importe de 7.800 euros Promoción del turismo y del deporte en Nerva por importe de 7.800 euros Promoción del deporte en Nerva cuyo importe asciende a 7.800 euros Promoción y desarrollo cultural en onda minera cuyo importe asciende a 7.800 euros Programa Emplea 30 Más con un importe total de 81.800 euros y dos líneas de actuación Reparación y mantenimiento de viales y espacios públicos cuyo importe asciende a 74.000 euros y Promoción, desarrollo y dinamización cultural cuyo importe asciende a 7.800 euros Aprobar la financiación municipal de la aportación de los materiales para la ejecución de los proyectos de referencia y que esta corporación no va a solicitar ni percibir ninguna otra ayuda para la realización de estos proyectos así como facultar al alcalde y al presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la efectividad de lo acordado y dar cuenta al pleno para su conocimiento en este caso no ratificación por cuanto no sé si es acuerdo plenario Bueno, efectivamente una adhesión de cuenta como consecuencia de la modificación de ese decreto que alucía el teniente alcalde de esa aprobación en el Parlamento de Andalucía ¿de acuerdo? Punto número 5 Propuesta de Alcaldía Propuesta de 17 de mayo de 2016 del siguiente tenor El pasado día 15 de abril la propuesta de la Coordinadora Comarcal de la Memoria Histórica en el contexto de los actos de conmemoración del 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española se procedió al cambio provisional del nombre de la calle José María Pemán siendo sustituido por el de calle Antonio Jordén en base al acuerdo plenario de 20 de noviembre de 2008 monográfico sobre memoria histórica que aprobaba la retirada del nombre de la mencionada calle tras consultar el contenido del acta de ese pleno y comprobar que en el punto tercero del mismo se acordaba la sustitución del nombre de esa calle por el de calle Massimiliano Tornet y teniendo en cuenta que ya se ha realizado el acto público contactándose previamente con la familia de Antonio Jordén por lo que el nuevo nombramiento de la calle crearía una situación de desconcierto a los vecinos se propone al pleno que se dé carácter definitivo a la sustitución de la calle que pasará a denominarse calle Antonio Jordén toda vez que en esta persona concurren méritos suficientes para rememorar comunicándole el acuerdo trasladar este acuerdo a los organismos pertinentes para que se oficialice la sustitución de la calle y que se tenga en cuenta el nombre de Massimiliano Tornet para la denominación de otra calle en el momento en el que proceda el dictamen ha sido favorable con la abstención en este caso del Partido Popular Tiene la palabra el teniente alcalde delegado de la área de cultura Bueno yo creo que la propuesta es bastante explícita ya lo hemos debatido tanto junto a los portavoces como en reuniones previas si me gustaría reseñar un poco porque igual se escapa del dominio público la figura de Antonio Jordén porque hay mucha gente que me ha preguntado por qué tenía la relevancia este señor entonces la coordinadora de la memoria histórica me pasó un informe donde se daba la biografía de este señor si me gustaría por lo menos alguna puntualización al respecto el personaje Antonio Jordén Fernández nace en Nerva el 15 de febrero de 1906 hermano de Demetrio juntos regentaban una librería cuando estaba la guerra civil se alista en las milicias del ejército popular siendo promovido el 31 de diciembre del 36 a teniente de infantería y el 1 de enero del 39 ascendió a capitán el final de la guerra le pilló en Alicante en la zona de Alicante pudiendo escapar en un barco junto a Orán en Argelia donde fue utilizado como mano de obra esclava hasta la llegada de los aliados al norte de África una vez que llegan los aliados al norte de África en el noviembre del 42 Jordén fue liberado de esa situación de trabajo esclavo y se alistó voluntario en la división Leclerc era una unidad francesa y entre los 150 españoles que se presentaron voluntarios se creó una compañía que se llamaba La Nueve La Nueve era una compañía que estaba compuesta prácticamente por españoles con mandos españoles y su idioma y todos sus pegatinas y todos sus mensajeras en español Esta división La Nueve desembarca en Normandía el 31 de julio del 44 con la orden de dirigirse a París puesto que en París había empezado había tomamientos desde los aliados para que la población se sublevara y para dar cobertura a esa sublevación o a esa insurrección de la población Los primeros blindados que entran en París por la puerta de Italia fueron precisamente de esta columna El primer vehículo blindado que llegó a la alcaldía fue el Guadalajara que era también hecho con estos 50 españoles y seguido del blindado del Teruel que era el que estaba armando de Antonio Dordén Desde la radio se anunciaron que esa era la primera comitiva de la entrada de las tropas aliadas y la gente de París se fue a recibirlo con honores de héroes y se congregó en torno a los blindados Estos blindados al día siguiente participaron en la toma de la principal central telefónica de París rindieron un cuartel alemán situado en la Plaza de la República prácticamente el cuartel general de los alemanes ocuparon el Ministerio de la Marina El sábado 28 una vez eliminada la resistencia alemana se celebró un desfile en los campos elíseos siendo la nueve la que rindió honores a generar de gol en el arco de triunfo al haber sido la primera fuerza militar en entrar en París una vez liberado París la nueve renaudor combate y se distinguió en campaña de Alsacia Lorena liberó Estrasburgo cruzó el Rhin penetró en Alemania la última acción bélica de Antonio Jordén fue la conquista de un refugio de alta montaña que a isla tenía en los Alpes y que se denominaba el Nido del Águila que ha salido en bastantes películas y es de sobra conocido por su valorosa actuación en estas campañas Jordén fue citado en la orden del regimiento del 15 de abril de 1945 al ser un excelente suboficial en el combate y haber participado en todas las batallas desde el desembarco en Normandía la citación incluía la concesión de la cruz de guerra con estrella de bronce también los Estados Unidos le distinguieron con el emblema de la Presidential Unit Citation al final de la guerra de los 150 españoles que desembarcaron en las playas de Normandía tan solo quedaron vivos 16 Antonio Jordén era uno de ellos al término de la guerra Antonio Jordén residió unos años en París pero su idea era reunirse con su hermano Demetrio que se daba en México y en agosto del 51 llegó a ese país donde fundó una familia finalmente falleciendo en el año 73 su hija Laura conserva uno en México la bandera republicana que Antonio llevaba la bandera republicana española que Antonio Jordén llevaba y que paseó por los campos de guerra de Francia entonces yo creo que una persona no por porque quizá por desconocimiento popular de este calibre y de esta importancia merece tener una calle en Nerva entonces se concedió el cambiar de nombre tendremos en cuenta como ha dicho en el acuerdo de alcaldía el nombre de Maximiliano Torneca y otra persona relevante para la próxima designación de calle por parte del portado del Partido Popular tiene usted la palabra el Partido Popular presenta el 2 de abril de 2013 presentamos una moción en este ayuntamiento hace tres años con el tema del nombre de las calles quiero hacer hincapié en algunos párrafos de esta exposición decíamos como desde el Grupo Popular siempre hemos entendido la política como una forma de trabajar por nuestros vecinos sin distinción de colores o siglas y con el único objetivo de solucionar sus problemas e intentar hacerles más fácil el día a día entendemos que el consenso debe ser prioritario en las decisiones que se adopten desde nuestro ayuntamiento por ello y dado que en los últimos meses se viene hablando por parte del equipo de gobierno de un posible cambio en la nomenclatura de algunas calles y plazas de nuestro pueblo hemos creído conveniente llevar este tema a sesión ordinaria para que sea tratado entre las distintas fuerzas políticas la última rotulación de una calle en nuestro pueblo avenida 4 de febrero de 1888 se ha realizado con el visto bueno de todos los componentes del plenario de este ayuntamiento todos si mal no recuerdo fue una moción que presentó el Partido Popular después se llevó a junta de portavoces y se acordó por unanimidad que fuera una moción conjunta de todos de todos los grupos políticos un acuerdo de junta de portavoces este cambio no ha supuesto ninguna molestia a los vecinos de nuestro pueblo por tratarse de una vía que carecía de nombre y además no había residentes en dicha avenida los puntos que presentamos en la moción decían lo siguiente instar al equipo de gobierno consensuar con el resto de fuerzas políticas que forman el pleno del ayuntamiento cualquier posible cambio en la nomenclatura de alguna calle de nuestro pueblo el punto 2 decía dicho acuerdo debe venir avalado por el conjunto de vecinos afectados que residan en dicha vía porque estos vecinos después van a tener que asumir los costes que genera el cambio de la calle eso lo van a pagar los vecinos eso no se lo va a pagar el ayuntamiento cambio de carnet cambio de carnet de conducir cambios en hacienda cambios en banco electricidad servicio de electricidad servicio de agua etcétera 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 la aprobación de dicho acuerdo la aprobación de dicho acuerdo debe ser por unanimidad de todos los grupos políticos que componen nuestro ayuntamiento pues bien esto es lo que pedimos en su día en 2013 esta moción salió rechazada ahora nos encontramos que rescatamos un acuerdo plenario de 2008 y a espaldas digo a espaldas porque yo no sé si Izquierda Unida sabía algo a espaldas del grupo popular se hace un cambio en una calle de Nerva yo me enteré días después por casualidad en una conversación que mantuvo el concejal el portavoz el concejal de cultura con la portavoz de Izquierda Unida estaba yo presente y estamos hablando de otro tema y me enteré de casualidad aquel día cuando ya se había hecho la modificación claro está ese es el consenso que parece ser que quiere el equipo de gobierno para este y para cualquier otro tema ahora resulta que el nombre que se le iba a poner no era no era el de este no era de este señor ahora resulta que era otro nombre pero ahora resulta que le cambian el nombre ahora ponen otro nombre yo no creo que esto sea la forma eso no lo creo la verdad si estas son las formas de las cuales funciona este ayuntamiento pues a país vamos no es que no se le ha preguntado ni a los vecinos si los vecinos algunos se enteraron cuando estaban poniendo porque viven allí claro y lo vieron cuando estaban poniendo el nuevo mosaico de la calle el Partido Popular va a votar en contra va a votar en contra por respeto por respeto a todos los vecinos de este pueblo por respeto a todos los vecinos de este pueblo porque esto no son las formas esto no son las formas por las cuales un ayuntamiento tiene que realizar sus actuaciones gracias muchas gracias tiene la palabra la portavoz de izquierda vamos a ver el cambio de esta calle puede ha tenido y es manifiesto y así lo hemos hablado no tiene usted que que ya entender a la ciudadanía nervense de que había aquí un enjuague bajo cuerda entre Isidoro y yo porque no la vio bueno por si acaso yo como yo vale sí pero vale no te estoy diciendo que lo digo yo por si alguien ha entendido ha podido entender de sus palabras esa reflexión viene que ya lo hablamos también porque en la forma se ha hecho manifiestamente mal y así lo reconoció el propio concejal viene de una moción de 2008 hace ya la tira aprobar en este ayuntamiento a propuesta de de moción conjunta entre el partido socialista propuesta de la de la memoria histórica de la asociación de memoria histórica pues se trae conjuntamente el partido socialista e izquierda unida y ahí viene recogido el cambio de la calle de quitarle el nombre del fascista José María Pemán y ponerle el de Massimiliano Torné que a buenas horas porque es que hace muchos años igual que la plaza del obispo Cantero Cuadrado que también debe cambiársele y quitársele esa ese calle a la plaza del asilo y viene y está aprobado por eso es la conversación porque de ahí viene y por eso lo vuelve a rescatar la coordinadora de memoria histórica y y el equipo de gobierno pues lo tiene bien hacer y a Antonio Jordén se le pone la la calle por ser un resistente antifascista y que significa ese antifascismo que representa Antonio Jordén significa la lucha contra el fascismo es decir la lucha a favor de la democracia y por los derechos de los trabajadores y más que nunca y después de lo que hemos visto en estos últimos días en Madrid y las manifestaciones que su gobierno no tiene lo que hay que tener para prohibirlas de neonazis europeos en Madrid que si prohíbe manifestaciones de trabajadores y no la de los neonazis por eso viene más que nunca a colación y eliminar de todo el callejero nervense y de todos los pueblos nombres de fascistas manifiestamente e históricamente reconocidos como tales por eso de izquierda unida como en el 2008 y desde 2008 y como es nuestra esencia vamos a votar a favor de todo tipo de este cambio de calle y por supuesto esto no le va a costar ningún dinero a los vecinos de Nerva como es obvio ¿con mención breve? muy brevemente porque creo que el tema ya lo hemos hablado varias veces y la verdad que su estilo hace política es bastante desafortunado las conversaciones las conversaciones que podemos tener si yo no hubiera querido que usted fuera conocedor esto no se lo hubiera dicho y usted todo el tema es que no acepta la aplicación de la ley de la memoria histórica se lo he dicho que se la lea que se la lea que la ley de la memoria histórica obliga a retirar los nombres de estas calles se lo he dicho ya varias veces pero usted sigue diciendo ahora que esto le va a suponer ahora a los vecinos un gasto en el carnet de identidad yo creo que son excusas de muy poco nivel y de verdad que me parece que es una formación política que me está demostrando usted que lo que le diga a usted yo va a ser medio con cuentagotas porque usted dice una cosa cuando está la cámara y dice después otra cuando no está la cámara si usted hace política para la cámara para que los vecinos lo vean si en el pleno no hubiera cámara como pasa en la mayoría de los plenos que hay en Andalucía sus mociones sus intervenciones serían de una cuarta parte es que la verdad que es un tema detrás de otro yo no quiero entrar en polémica porque no es mi estilo pero me parece que ya lo hemos hablado reconocí y la portavoz de Izquierda Unida lo ha dicho reconocí de que esa esa forma de proceder no lo hubiera hecho yo yo di respuesta a una petición de la coordinadora de memoria histórica y que para otro cambio de calle esto será de otra manera eso lo hablamos los tres y se lo reconocí y reconocí de que esa forma de proceder no era algo con la que yo me había sentido a gusto si usted quiere seguir lo mismo pues siga pero me parece bastante pobre la argumentación que usted ha hecho si no hay ninguna intervención también con brevedad yo quería yo es que la verdad es que no lo entiendo y bueno ya de que yo hago política para la cámara yo ya lo que me quedaba por oír es un pleno del ayuntamiento lo que me quedaba por oír pero es que lo que me quedaba por oír en serio la verdad pero es que además es que le vuelvo a reiterar es que los que gobernáis sois ustedes los que gobernáis sois ustedes es que parece que por sus palabras parece que ustedes no hacen las cosas es que las cosas las hacen ustedes es que ustedes sois los que tenéis los que tienen que dar explicaciones de todo lo que se haga en este pueblo por parte del ayuntamiento es que ese cambio de calle las chapuzas porque no ha sido un cambio de calle ha sido una chapuza esas chapuzas las ha hecho el equipo de gobierno es que parece ser que ustedes no son responsables de nada y usted ve lógico que el portavoz del Partido Popular se entere una semana después creo que fue aproximadamente día arriba día abajo usted eso lo ve normal y ve normal que los vecinos de esa calle se enteren cuando pasan por allí y algunos vieron que estaban poniendo el mosaico algunos algunos lo verían después claro porque viven allí y lo tienen que ver eso lo ve usted normal una intervención muy brevemente señor Lozano que no será normal y es así pero el objetivo de esta moción es quitar los nombres fascistas de nuestro callejero y igual que este grupo se enteró por los carteles que 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 daban a conocer todos los actos por la proclamación de la de la república igual que todos y fuimos y estuvimos presentes y después ya por lo interno pues ya le dijimos que que sea un poco más diligente el equipo de gobierno pero eso no es para votar en contra del cambio de un nombre de un fascista de las calles de Nerva pero Isa si lo hacéis ustedes si se lo hace señor portavoz si lo hacemos nosotros no usted no lo interrumpe nadie señor portavoz señor portavoz del partido popular escúcheme hombre que usted no lo interrumpe nunca nadie no se da cuenta que el único que interrumpe a todo el mundo es usted podemos hablar todo el mundo con tranquilidad con todo el tiempo pero no interrumpa usted hombre no entre en la dinámica que usted sabe que no debe bueno antes de someter la votación si a algún vecino le cuesta algo cambiar el nombre de la calle en el cana de identidad haremos un esfuerzo señor concejal de economía o en el banco haremos un esfuerzo si a alguien le cuesta dinero sometemos por tanto un asunto a votación votos a favor votos en contra por tanto se aprueba esa propuesta de alcaldía con los nueve votos favorables de los grupos municipales de izquierda unida y del partido socialista y con el voto en contra del portavoz del partido popular punto siguiente punto número seis base reguladora para la concesión de ayuda de emergencia social para familias en riesgo de exclusión social base reguladora familias en riesgo de exclusión del municipio de enerva del año 2016 el dictamen de la comisión informativa fue favorable con la abstención de izquierda unida y del partido popular tiene la palabra la teniente alcalde delegada del área de bienestar social bueno buenas tardes el origen de esta base reguladora nace de la aprobación de los presupuestos del pleno pasado en el capítulo uno uno de los apartados era bolsa social de emergencia a la que se le destinaba una cuantía de 65.000 euros por lo tanto era obligatorio y necesario que se creara estas bases reguladoras para que ese dinero fuera bien gestionado hay que destacar de estas bases reguladoras varios aspectos uno de ellos es que gracias a ella el usuario de asuntos sociales va a recibir esa ayuda social pero no solamente con ese informe técnico por parte de la trabajadora social y con todo el papeleo que con ello conlleva porque todo tiene que quedar claro que es una necesidad vital ahora el usuario de asuntos sociales necesita una cuantía y por primera vez dependiendo de esa cuantía tendrá una contratación mínima de una semana y máxima de un mes pero siempre atendiendo a la cuantía que es necesaria porque quiero resaltar que esto no es una bolsa de empleo para eso ya está en el ayuntamiento una bolsa de empleo con sus características y sus destinatarios esto es una ayuda social una bolsa de emergencia social por lo tanto hay que poner en relevancia el aspecto que acabo de decir por otro lado todo esto conlleva que a la persona que va a hacerse cargo beneficiaria de esta ayuda como persona va a crecer y luego socialmente también se va a enriquecer y siempre hay que recordar que paralelamente le va a permitir acceder a otro tipo de ayudas pues porque al estar dada de alta la seguridad social pues en el momento del paro o en el momento de otras ayudas y subvenciones pues se puede ver beneficiada se ha intentado que sea lo más transparente posible y se ha acordado con la oposición que si esto se aprobara fueran trimestralmente conocedores de todos los informes y de todas las contrataciones que se hicieran y también algo muy importante por esa integración a la que estamos haciendo relevancia se defiende la formación de todos los usuarios que sean beneficiarios y va también relacionado con el tiempo de contratación unas semanas de contratación corresponderán tres horas de formación dos semanas seis horas tres semanas nueve horas y cuatro semanas doce horas con lo cual se intenta así también esa inserción laboral esto está todo escrito que se puede ver consultar si fuera aprobado y yo he dicho los rasgos más importantes las características a destacar y que el equipo de gobierno pues ha hecho un gran esfuerzo para que esto sea una realización y a esos presupuestos aprobados en el pleno pasado pues se lleven de la mejor manera y con transparencia y conocedores de la oposición y todo el pueblo de Nerva muchas gracias la palabra el portador del partido popular si quiere tomar la palabra sí bueno este tema este tema es consecuencia de varias reuniones que hemos tenido efectivamente aquí sí aquí se ha habido transparencia y se han hecho las cosas bien igual que digo una cosa pues digo otra aquí sí se han hecho las cosas bastante bien yo creo que es que es una forma de dignificar a esas personas que reciben ayudas sociales por parte de este ayuntamiento viene a corregir lo que se estaba haciendo corregir en ese aspecto me refiero corregir lo que se estaba haciendo hasta ahora que recibían la ayuda pero muchos de ellos no se sentían no se sentían impotentes por recibir solamente una ayuda y y no poder no poder dar nada a cambio pues ahora van a tener una van a tener la ocasión para poder devolver con su trabajo parte o la cantidad que se les que se les haya se les haya dado por parte de este ayuntamiento y además les va a permitir acceder a otro tipo de prestaciones a los que les falten varios días para echar el paro como esos días los va a cotizar pues posiblemente con esos días que le den pues tenga suficiente para poder echar el paro después o cualquier otro tipo de prestación que tenga que recibir por lo tanto del Partido Popular no va a haber ningún problema para que esto salga adelante porque me reitero lo dicho esto sale del trabajo y es fruto de varias reuniones que hemos tenido y por lo tanto yo creo que es muy positivo para todos es positivo para las personas que a las personas a las que se les va a ayudar los más necesitados de este pueblo es positivo para ellos es positivo para el propio ayuntamiento y yo creo que todos todos vamos a salir beneficiados con esta fase por lo tanto el Partido Popular va a votar a favor Muchas gracias tiene la palabra el aportado de Izquierda Unida Bueno yo con esta base que aquí se trae en el pleno tengo una sensación agridulce agridulce porque a mi juicio y a juicio del grupo de Izquierda Unida es lamentable la improvisación con la que está trabajando este equipo de gobierno y más en esta área donde se tratan temas de tanto calado social y de tanta importancia como es dignificar formar y ayudar a personas vía trabajo y el sentirse productivo y útil en situaciones que muchos de ellos no han buscado y situaciones económicas que por todo el mundo es conocido y es lamentable porque habiendo tenido tiempo suficiente más que suficiente porque usted lo ha dicho esto está aprobado desde que se aprobó el presupuesto a principios de año se ha traído a aprobación unas bases de concesión de ayuda a emergencia social que son manifiestamente mejorables pero bueno desde Izquierda Unida siempre nos hemos considerado una oposición responsable y además muy propositiva y hemos trabajado en estas bases como en otras ordenanzas que se han traído a este ayuntamiento y además me alegra que este equipo de gobierno haga suyas las dos grandes incorporaciones y mejoras que tienen esas bases que son los itinerarios formativos y la transparencia y la fiscalización a través de la comisión especial donde se va a dar cuenta cada tres meses de cómo se han hecho y de qué manera estas contrataciones me alegra que se las apropie porque señal de que las aportaciones que hace Izquierda Unida son buenas son relevancias y ese es nuestro objetivo trabajar para mejorar y para que nuestra impronta pues y nuestro trabajo pues influya en el del equipo de gobierno por lo tanto vamos a votar a favor de estas bases pero además vamos a votar a favor exigiéndole a la concejala responsable del área también su compromiso para seguir trabajando en este área y en seguir regulando y ordenando todas las ayudas y concesiones que se dan desde asuntos sociales porque aquí se se ordenan las que son contrataciones de una semana a un mes pero quedan fuera las menores y quedan fuera las mayores entonces eso hay que seguir trabajando tenemos su compromiso y creemos en ese compromiso o esperamos que no nos defraude en ese compromiso para seguir trabajando para que se siga regulando esas ayudas e ir trabajando hacia una renta básica de inserción social gracias entiendo por tanto aprobada por unanimidad y quiero yo también agradecer en un tema importante el esfuerzo de las tres formaciones políticas gracias a los tres punto número 7 moción que presenta el grupo municipal de izquierda unida para crear un programa de huertos sociales moción que en su parte dispositiva dice el ayuntamiento de Nerva creará un programa de huertos sociales con el objeto de poner en valor los terrenos sin utilidad existentes en el municipio así como para ayudar a las personas que estén pasando por situaciones de precariedad el ayuntamiento de Nerva para el cumplimiento de dicho programa creará unas bases de convocatoria un reglamento de uso y gestión de los huertos el ayuntamiento de Nerva se ocupará de poner en marcha programas de formación dirigidos a los usuarios de los huertos sociales aunque abiertos al resto de la ciudadanía y a los centros escolares con el objetivo de promocionar el cultivo de las especies autóctonas desde un modelo de agricultura sostenible y ecológico el ayuntamiento de Nerva creará un invernadero municipal en el que se trabaje en la conservación de las semillas autóctonas que podrán proveer a los huertos sociales y a los parques y jardines el dictamen fue favorable con la abstención del Partido Socialista y del Partido Popular Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Sí, esta es otra moción de las que traemos propositivas y además esta es nueva pero tiene un recorrido muy largo y viene desde 2012 ¿Por qué lo digo? Porque en aquel año presentamos aquí una moción que también se aprobó para poner la puesta en valor de los terrenos que había abardido en Nerva y por darle valor uso para que se generara empleo y para que se le diera riqueza y uso a esos terrenos Ahí se empezó con mucha ansia con mucho trabajo en el cual nos volcamos nos volcamos de ahí surgió un inventario de parcela que y ahí se quedó la parte buena de esa de esa de esa labor que se hizo pues no vio la cara la ciudadanía puesto que no se llegó a ejecutar nunca la puesta en marcha y la darle valor a esos a esos terrenos Retomando aquello traemos esto que el señor concejal me va a decir que no se puede hacer me va a decir que hay problemas urbanísticos me va a decir que no hay dinero me va a decir que muy bien pero 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 no yo me adelanto señora Ayala me adelanto porque lo que hace falta como en el caso de antes de las subvenciones es iniciativa política y que realmente el equipo de gobierno quiera llevarlo a cabo porque es esta moción es lo suficientemente abierta como para llevar una planificación de este año tanto el año que viene tanto el otro tanto y hacerlo lo que no se puede consentir es que este trabajo que esto es un resumen hecho después te pone en valor los terrenos después no vean la práctica de general empleo bueno general sí general empleo darle valor a esos terrenos que muchas familias puedan mejorar su alimentación vía el trabajo etcétera 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 darle una función social a los terrenos que existen en Nerva y se puede hacer señora Ayala se puede hacer porque además existe lo único que hay que buscar es vías de cómo hacerlo vías vías porque no todos tienen problemas no todos tienen problemas y unos están en casco urbano y otros están en en fuera pero hay que buscarlo lo que hay que querer es desde el equipo de gobierno ejecutarlo que es lo que faltó la legislatura anterior el anterior equipo de gobierno no quería ejecutarlo y por eso se quedó este trabajo técnico en un cajón hasta día de hoy que por eso lo volvemos a traer porque los huertos sociales son importantes son importantes no por el hecho de tener un huerto en sí y porque Izquierda Unida ahora haya tenido cinco minutos para escribir una moción hombre es que eso dolió domingo no te rías porque nosotros si somos lo suficientemente serios en nuestra labor de oposición para trabajar y traer propuestas que son reales simplemente hace falta que el equipo de gobierno quiera ejecutarla por eso no la quité como usted me pidió en comisión informativa del pleno porque yo sí le exijo y le pido que haga usted una muestra como responsable del área de compromiso en decir la aprobamos y vamos a empezar a trabajar pero después no yo no voy a retirar una propuesta que es viable el ponerla en marcha a expensa de que usted dice que sí que la va a poner en marcha ¿por qué se lo digo que no lo voy a hacer? porque ya tengo la experiencia pasada donde una propuesta nuestra se quedó en un cajón por la inacción del equipo de gobierno entonces yo le pido la contraria déle usted ese impulso apruebe esta moción y empecemos a trabajar gracias Muy bien muchas gracias por parte del Partido Popular Sí desde el Partido Popular vamos a aprobar la moción tengo la la sana costumbre creo de y mi grupo y nuestra junta local claro está de aprobar todo aquello que vemos positivo para este pueblo y esta moción lo es ni miro de dónde viene ni intento sacarle rédito político porque yo podría optar ahora mismo podría tomar otra decisión pero no lo voy a hacer porque esto beneficia a los desempleados de Nerva en 2012 se nos entregó aquel inventario que lo recuerdo se nos entrega aquel inventario con todas las parcelas que había propiedad propiedad municipal que había en este pueblo llevamos cuatro años perdidos cuatro años perdidos en los cuales muchos desempleados de Nerva podían haber estado explotando su parcela cuatro años perdidos igual que se han perdido muchos otros temas y hay temas en los cuales se necesita este tipo de emociones se necesita para intentar darle un empujón a ese tema que se ha quedado aparcado posiblemente esperando los otros terrenos pero es que una cosa no quita que se haga la otra entiendo yo esto podría haber estado en funcionamiento hace tiempo ya y debía haber estado en funcionamiento el problema ya le digo es que hay veces que hay que dar el empujoncito para que se reactiven los temas dejamos enfriar las cosas igual que ha pasado con la bolsa de empleo rotatoria es lo mismo se dejan enfriar tanto que si no se traen a pleno y no les damos la oportunidad al equipo de gobierno de que la deje fuera del pleno o bien la rechace como va a pasar posiblemente con esta pues parece ser que el tema no nos acordamos de que ese tema estaba ahí y de que había que hacer algo y ya le digo que se han perdido cuatro años cuatro años que se podían haber estado explotando muchas de esas parcelas por parte de los desempleados de este pueblo que lo necesitan por lo tanto el partido popular va a votar a favor muchas gracias tiene la palabra el intercalde delegado del área de urbanismo y medio ambiente bien yo creo que ya fui bastante explícito en cuáles eran las cuáles eran las intenciones de este equipo de gobierno y yo no le dije ni le voy a decir que haya echado ni cinco ni diez ni quince minutos pero sí le apunté algunas de las carencias que tenía la moción para poder aprobarla tenía carencias de que por ejemplo no decimos qué terreno aquí todos sabemos que hay que los huertos que están ocupados que son los que de verdad rinden ¿sabes? los huertos que están ocupados que son los que de verdad rinden ¿sabes? ¿qué le vamos a hacer? los huertos que no están ocupados no están ocupados porque no sirven no tienen agua tienen muchas en el estudio está si lo habéis leído la letra chica yo tengo ya algo de preficia pero por ejemplo hay algunos aquí una parcela como esta que dice solana con escasa profundidad de tierra sin arbolado sin edificación sin agua de esas son la mayoría de las que están libres es decir ya el propio estudio técnico las está desaconsejando para el cultivo porque si no estaría de verdad estaría en cultivar con la carencia que hay de que hay gente pasando necesidad ¿usted cree que habría algún terreno libre? no lo habría no lo habría ¿dónde está el estudio económico de cuánto cuesta eso? tenemos dudas de dónde cuánto vale ¿usted sabe cuánto vale una hectárea de invernadero por ejemplo a la hora de hacer un banco de semillas? pues bastante más de todo el presupuesto que tiene el área de medioambiente obras y servicios bastante más por lo tanto a mí que me gusta la idea como usted comprende se lo dije ayer yo creo que el trabajo tiene que empezar de otra manera y a poco a poco es decir tiene que empezar no de otra manera hay que poner en valor todos los terrenos estos que están ahí y las masas forestales que tenemos porque hay muchos que están invadiendo en fin hay que hombre es que hay que hacerlo esto hay que hacer un trabajo serio y es lo que le propuse vamos a hacer un trabajo serio deje encima de la mesa la moción y vamos a vamos a a seguir adelante yo le voy a decir una cosa nosotros ya que es el el equipo de Izquierda Unida el que propone y nos gustaría y tenemos seria duda nosotros no le vamos a votar a favor pero no le vamos a votar en contra nos vamos a abstener para que vosotros seáis los que de verdad me vengáis y me digáis pero ya no es una moción sino con un proyecto viable que trabajéis y me digáis que es lo que queréis alguna intervención breve vamos a ver señora Ayala lo ve como al final es falta de voluntad política no si 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 mira ha hablado usted de base hay base hay normas de uso hay terrenos porque evidentemente todos no son porque tendrá un problema y habrá que ver vía a vía pero es voluntad política porque si en 2000 los del camping los terrenos del camping se podía parcelar se podía arreglar y se podía andar los terrenos del camping ahí se pueden hacer huertos perfectamente y se puede gestionar y se pueden ir trabajando el problema de este equipo de gobierno es que bueno y aparte hay un trabajo técnico que ya hay trabajo hecho y que simplemente tenga usted voluntad política vamos a ponernos a trabajar que para este año se puede sacar dos pues bien está evidentemente el ayuntamiento no va a hacer un invernadero de hoy para mañana hagamos unos plazos esta legislatura es la que viene poquito a poco por eso le decía que desde Izquierda Unida necesita y vivido lo vivido un un acto por parte del equipo de gobierno porque es evidente que nosotros nos dejamos y trabajamos todos los temas con muchísima seriedad señora Ayala con muchísima seriedad y el equipo de gobierno después nos acaba defraudando entonces a la inversa porque se puede hacer desde menos a más pero no lo que pasa es que el equipo de gobierno está obcecado en en los otros en los en los es verdad está obcecado en los de García Carrión que por cierto a ver si nos da la información que le solicitamos de los terrenos de García de García Carrión porque además se le ha escapado se le ha escapado usted problemas otra vez con el pegó que nos dijo la comisión que ese también es un gran problema que de ahí partió en la legislatura pasar a lo de puesta en valor de los terrenos entonces no se abstengan apruebenla creemos esa comisión y trabajemos al unísono trabajemos al unísono porque si no desde aquí desde Izquierda Unida sinceramente no le damos crédito a su voluntad de trabajar en ello porque ya hemos visto que se ha quedado cuatro años un trabajo que va a generar empleo en un cajón encerrado ¿Alguna intervención más? señor concejal yo me he mirado ese inventario a fondo sé que hay muchas parcelas que ahora mismo es difícil de explotarlas hay muchas de ellas que por la situación que tienen por el nivel que tienen porque no tienen agua muchas son de difícil explotación pero hay varias que tienen bastante extensión y son muy fácilmente explotables muy fácilmente y hemos perdido ya cuatro años yo creo que este tema se tiene que haber reactivado hace tiempo estamos perdiendo cuatro años y muchos parados de este pueblo se podrían estar beneficiando de esas parcelas de aquellas y las otras pues habría que trabajar para buscar las mejores condiciones para que se pudieran explotar también pero es que hay algunas que no requieren inversión prácticamente sin embargo el tiempo sigue pasando y no se ha hecho nada gracias ¿alguna intervención? no con brevedad yo lo dije en la comisión informativa y lo vuelvo a decir hoy cuando queráis cuando queráis los dos grupos cuando queráis y con quien queráis no tiene por qué ser los concejales de vuestro partido político y empezamos a analizar la situación de cómo ponemos en cultivo esa cuestión que sea permanente que sea rentable que beneficie a la gente es decir esto no es una cuestión de lo que digo muchas veces de un huevo que se echa a freír porque el que mayor interés tengo yo claro tanto es así que os informé también que ya está pedido una subvención para la mejora de las masas forestales que ya está avanzado con agricultura otro tipo de cosas hay que crear una comunidad de regantes para poder tener dotación de agua la mayoría de los huertos no tienen agua no le digáis a la gente que van a trabajar y que van a eso no es que claro por lo tanto si vosotros sois los que proponéis y yo os dije que empezáramos a trabajar y que retiráis la moción no me digáis que es falta de voluntad política decidme cómo entonces me decís cómo cuando eso cuando queráis me vamos a quedar tal día y vamos a ir a verlo el sitio in situ no en papeles no sobre el terreno sobre el terreno vamos a verlo sobre el terreno y después empezamos a ver cómo lo hacemos ¿vale? yo me comprometo pero evidentemente nosotros no podemos votar a favor de esta moción así cuando la completemos me da igual yo vuelvo a decir también pues mire usted hemos terminado un trabajo gracias al interés de todos los grupos políticos sometemos el asunto a votación creo que ha tenido cintura política y sometemos a votación ¿votos a favor de esta moción? lo tenéis hombre abstenciones se aporta se aprueba la moción de Izquierda Unida con los cuatro votos favorables de los dos grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Socialista punto número 8 moción municipal de Izquierda Unida para declarar Nerva libre de circos con animales el Ayuntamiento de Nerva prohibirá en el término municipal de Nerva la instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos así como la exhibición de animales salvajes en cautividad ya sea en instalaciones itinerantes en la vía y otros espacios públicos o en centros comerciales el Ayuntamiento de Nerva se compromete a no subvencionar con dinero público espectáculos circenses donde los animales sufran cualquier tipo de maltrato sea físico o psicológico y el Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de Andalucía para que en base a sus competencias extienda estas prohibiciones a todo el territorio autonómico el dictamen fue favorable con la abstención del Partido Socialista y del Partido Popular bien, tiene la palabra el aportado del Grupo de Izquierda Unida si, esta es una una moción de índole claramente animalista y a favor de de evitar espectáculos como hemos visto en muchos círculos donde tienen animales salvajes perdón en muchos circos con el que tienen animales salvajes en condiciones pues muy lamentables es una moción que viene avalada por la Federación de Veterinarios Europea y por multitud de pueblos ciudades comunidades autónomas y países que ya han declarado sus municipios y sus ámbitos pues libres de circos con animales y donde se pretende que Nerva pues se una a esos pueblos y a esas ciudades y a esos países pioneros y potencias espectáculos culturales y circenses donde los animales no sufran no sufran por carecer por carecer de un ambiente y dietas adecuadas no sufran por no tener oportunidades para para expresarse como animales salvajes que son y no sufran por causa de que de que sus propios dueños pues le causan dolor y angustia estrés por las condiciones en las que están pero más allá de las consideraciones de las que decía animalistas y del bienestar del animal también el uso de estos mamíferos salvajes pueden causar daño y peligro al público y al público infantil que es su mayoría pues si en alguna ocasión como se han dado pues estos animales pues se rebrincan y saltan y pueden poner en peligro a las personas entonces pues la traemos al pleno y esperamos que sea de la consideración del resto de la oposición y podamos declarar a Nerva pues libre de circo con animales gracias Muchas gracias por parte del portavoz del Partido Popular El Partido Popular la vamos a apoyar también he estado documentando documentándome además de la experiencia sobre lo que se ve en determinados circos que desgraciadamente no son espectáculos propios para sobre todo por el trato que se da a muchos de esos de los animales que están en el circo hay como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida la Federación Europea de Veterinarios emite un informe en el cual dice lo siguiente se debería los Estados miembros de la Unión Europea deberían prohibir el uso de todos los animales salvajes en los circos y zoológicos ambulantes en reconocimiento del hecho de que las condiciones no satisfacen probablemente las necesidades básicas y específicas de cada especie entre las malas prácticas numeradas los veterinarios apuntan a entrenamientos demasiado duros para los animales en circo con refuerzos negativos información falsa acerca de las características y comportamientos de la especie utilizada en los espectáculos o acomodos de los ejemplares usados en espacio inadecuado los expertos también explican que las prácticas circenses de trucos y acrobacias están muy alejadas de las habilidades observadas en entornos naturales además de citar los riesgos significativos sobre la salud animal y la de los cuidadores por lo tanto el Partido Popular va a votar a favor de esta moción Muchas gracias tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista Sí ya como tal como lo hablamos en la en la comisión informativa nosotros no tenemos tampoco ninguna objeción la única objeción era el punto dos era que esta que esta moción que de declarar Nerva libre de 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 circos con animales se circunscribiera a los circos entonces como se ha consignado nosotros vamos a votar también a favor por lo tanto lo consideramos lo consideramos aprobada por unanimidad y pasamos al siguiente punto moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública municipal Bueno moción que se modifica la comisión informativa y que ruego me preste atención la portavoz por si me equivoco porque como hubo entonces se propone primero que siempre de conformidad con la normativa de contratación aplicable a las administraciones públicas se prevean en las licitaciones de este ayuntamiento la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales criterios como la calidad de las condiciones de empleo la inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de integración la diversidad funcional políticas de género medioambientales y de comercio justo con la mayor paremación posible legalmente segundo en aquellos supuestos en los que los órganos de contratación utilizan más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad-precio tales como la calidad accesibilidad siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad no discriminación transparencia y proporcionalidad y tercero exigir a aquellos contratistas que tuvieran contrato vigente con el ayuntamiento de Nerva que adopten que adapten perdón su funcionamiento a las nuevas cláusulas medioambientales y sociales que introduce esta moción el dictamen fue favorable con la abstención del partido popular tiene la palabra la portavoz de Esquedoneda y debatimos sobre el texto que ha leído el señor secretario bueno en primer lugar pedir disculpas porque nos ha tenido que abandonar nuestro otro concejal así que ahora el grupo municipal es femenino auténtico pero a ver afortunadamente trabajan ambos y tienen que abandonar pleno bueno entrando en materia de la de la moción que traemos desde nuestro punto de vista los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica sostenible y socialmente responsable que tengan en cuenta no solo la calidad eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de los servicios y en las compras públicas sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla dicha prestación la prestación laboral o sobre el propio empleo de aquellas empresas que se subcontratan la oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo entonces de ahí que traigamos esta esta moción la cual la comisión informativa sufrió modificaciones para mejorarla y adaptarla tanto a la realidad de Nerva como a la legislación porque la que originariamente traíamos era más ambiciosa pero podía tener algún problema y males interpretaciones entonces se modificó con acuerdo de todos los grupos y nosotros pues lo aceptamos sin ningún problema porque porque era manifiesto de que es mejor la que se trae que la que nosotros proponíamos también poner de relieve que estas aplicaciones de cláusulas sociales y medioambientales ya se han puesto y ejecutado en la licitación que el Ayuntamiento de Nerva ha sacado o va a sacar en breve para la contratación de los nichos de nuevos nichos del cementerio desde Izquierda Unida lo pusimos de manifiesto se trajeron unas propuestas y se han incluido en dicho pliego por lo tanto esto ya también es de aplicación y se están aplicando poco a poco y adaptando otras administraciones tanto de ámbito local como provincial como andaluz por lo que significa que dar respetar la dignidad laboral cumplimiento de los convenios respetar y favorecer a empresas donde la inclusión sea algo intrínseco donde se contraten a personas con discapacidad donde se metan y sean respetuosos con el medioambiente con el comercio justo en definitiva que no solo se vaya al precio más bajo porque muchas veces el precio más bajo pues cuesta dinero y va en detrimento de otra serie de condicionantes sociales que una administración pública pues debiera de favorecer y no perjudicar muchas gracias muchas gracias por parte del Partido Popular su portavoz quiere tomar la palabra sí el Partido Popular también va a votar a favor de esta moción pensamos que la inclusión de cualquier tipo de cláusulas sociales y medioambientales que al final repercuta en la ciudadanía como no puede ser de otra forma es positiva y por lo tanto vamos a votar a favor muchas gracias por parte del portavoz del Grupo Socialista sí nosotros también manifestamos nuestra nuestra posición a favor de la de la de la de la de la moción con las modificaciones que se propusieron desde la desde la comisión informativa teniendo en cuenta que incluso la la diputación provincial ha aprobado y bastante municipio han aprobado mociones similares y ayer incluso la la presidenta de la de la Junta de Andalucía abogaba porque desde la Junta todos los poderes públicos andaluces deberían de de incorporar cláusulas sociales medioambientales ella seguía avanzando y decía de género y de protección de la infancia pero creo que es una buena es una forma de priorizar entre las entre las las ofertas que te puedan llegar de empresa no solo tener en cuenta la parte económica sino también ponerle un poco las pilas a las empresas y que tengan este tipo de comportamientos que son más más coherentes con los tiempos que corren así que votaremos a favor por tanto también entendiendo aprobada por unanimidad pasamos al siguiente punto de ruego y pregunta una serie de ruegos presentadas por escrito ruegos del partido del partido popular en el barrio del peral ruega que se subsanen las deficiencias que se enumeran en el exponendo del ruego en pero señor secretario es que eso no es lo que pone el ruego esto que se va a seguir repitiendo pregunto porque es que pregúntele usted al presidente del pleno por favor si no le importa señor alcalde esto se va a seguir repitiendo a lo largo de todos los plenos que no se van a leer los ruegos y las preguntas del partido popular se va a seguir repitiendo pregunto se lo voy a explicar una vez más el reglamento de la organización de funcionamiento en cuanto a los ruegos pues contempla dos vías unos ruegos por escrito y unos ruegos orales usted puede hacer los ruegos orales o los ruegos escritos y es su decisión cuando se presenten ruegos por escrito esta presidencia ha tomado la decisión de que el señor secretario hace una lectura somera del escrito porque no puede leer la fotografía ni puede leer nada entonces siempre se va a hacer de esta manera esa es la decisión tomada si no lo hace usted por escrito continúe señor secretario segundo ruego solicita al alcalde de la localidad que pida disculpas públicamente a los vecinos de esta localidad por haber mentido en el pleno del ayuntamiento y al portavoz del grupo popular José Antonio Lozano por haberle faltado al respeto en el debate sobre la moción del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ruega también exigir al alcalde su inmediata dimisión y disculpas públicas a los vecinos y vecinas de Nerva al parlamentario popular Manuel Andrés González Rivera y a nuestro portavoz por el engaño y la falta de respeto que mostró el alcalde al dirigirse a él expone también respecto del barrio del Pilar y ruega que en el parque que hay en el barrio del Pilar se tomen las medidas oportunas para establecer un horario de apertura y cierre de dicho parque en cuanto al antiguo colegio de Villa Aldea ruega que se tomen las medidas oportunas para la retirada y limpieza de la zona por un incendio que al parecer hubo en la zona y bueno los del Partido Popular han terminado Izquierda Unida plantea un ruedo y dice solicita se proceda a la limpieza inmediata poda de árboles de naranjo existentes en la barriada Pintor José Manuel Pascual perdón y de broce de la maleza existente en todos los solares de la zona así como que se procede de manera urgente al arreglo por su estado lamentable y peligrosidad de los baches que sin pretender ser exhaustivos mencionan en las calles doctor Jaime Vera calle Tarifa barriada Francisco Romero Marín y la intersección del general Marina con padre Marchena bien ruegos orales por parte del Partido Popular por parte de Izquierda Unida algún ruego por parte de Izquierda Unida es un ruego en cuanto a los badenes que están en la carretera del Peral ahí se podría modificar no sabemos exactamente bien para que no sean tan lesivos para los coches al pasar entonces rogamos que se busque la manera de que evidentemente entendemos que son necesarios porque ahí se coge una velocidad grande pero también consideramos que son muy agresivos para los coches entonces un segundo ruego ruego pregunta y no sé qué en el sentido de la bolsa rotativa de empleo es un tema lo suficientemente importante para que este equipo de gobierno se lo tome con la máxima diligencia que se le presupone porque la bolsa rotativa está prácticamente hecha la se ha hecho desde parte de la oposición y sin embargo el equipo de gobierno no ha tenido bien ni leerla entonces rogamos que el equipo de gobierno para este tema que es muy muy importante sea lo máximo o actúe con la máxima diligencia que se le debe de presuponer y por último otro ruego que paso a leer a ver señor alcalde del ayuntamiento de Nerva listado de información solicitada por este equipo desde 2014 informe específico de 10 de junio le doy la referencia registro del 13 de febrero de 2015 registro de 23 de febrero de 2015 registro de 26 de junio de 2015 registro de 22 de octubre de 2015 registro del 13 de noviembre de 2015 registro del 4 de diciembre de 2015 y ya me voy a 2016 escrito 17 de febrero de 2016 escrito de marzo de 2016 escrito de abril de 2016 escrito de abril de 2016 y escrito de mayo de 2016 yo ya no sé lo que tengo que hacer yo usted me lo dice porque estoy por las buenas por las malas me encadeno en secretaría en fin díganme cómo lo hago o cómo lo hacemos en cuanto a las preguntas si no hay más ruego hay algunas preguntas presentadas igualmente por escrito con fecha 25 de mayo todas ellas y entendiendo que todas van dirigidas al teniente alcalde delegado del área de urbanismo señor teniente alcalde si quiere se las hago y contesto usted y contesto usted todas la primera es algunos quejas que plantean de la calle pacífico algunos vecinos y nos preguntan el señor portavoz del partido popular cuando tiene previsto el equipo de gobierno subsanar la deficiencia de la calle pacífico esquina con calle trajano otra pregunta igualmente cuando se van a tomar medidas reales para proteger los comerciantes de nuestro pueblo ante la observación según ellos de vendedores ambulantes la tercera cuando tiene previsto el equipo de gobierno colocar el espejo en una esquina que ellos detallan entre calle argentina y la última en cuanto al pavimento de la barriera romero marín cuando tiene previsto el equipo de gobierno realizar las actuaciones necesarias señor teniente alcalde tiene usted la palabra no hay dos preguntas más hay dos preguntas más por escrito que las tengo que no las no las tengo son del 21 de abril disculpe señor portavoz no la tenía no la tenía bueno otra es dirigida igualmente al concejal referido las dos referidas al concejal referido en cuanto a la campaña de animales vagabundos le pregunta ¿dispone ya la policía del lector de Chis o ha aparecido el que se perdió? me extraña que se entere usted la segunda es ¿cuál es el proceso a seguir en caso de que algún vecino de conocimiento o la existencia de algún animal abandonado y si se ha dado traslado a la policía local de cuáles son las pautas y por último también ¿cuándo tiene intención este ayuntamiento de iniciar una campaña de sensibilización? bien como todas son suyas si tiene copia y si no se la paso no tengo copia pero de las dos que le he dado no pero bueno es igual ya las contesto yo voy a empezar por orden de llegada a las 21 de abril vamos a hacer un acuerdo con no solamente vamos a comprar el lector de microchip que no lo vamos a comprar porque vamos a llegar a un acuerdo vamos a llegar a un acuerdo o estamos en ello de firmar un acuerdo con el colegio veterinario para poder tener acceso al registro de animales que tiene este colegio veterinario y en ese convenio entran la cesión de dos de dos lectores uno a uno para por si se vuelve a perder el el lector la policía la policía claro que tiene que dar tiene que tiene dado instrucciones la la policía porque ya su la palabra son policía y deben de de cumplir con sus obligaciones y deben de conocerse las ordenanzas municipales en cuanto se publican porque porque así la tienen si vamos a hacer una campaña claro que vamos a hacer una campaña ya hemos estado haciendo algunas ya he hecho alguna intervención por mi parte en la televisión local y la haremos y en cuanto a lo que son las cuestiones de de obra cuando vamos a hacerlo pues evidentemente en cuanto no sea posible los baches que fotografía usted aquí que nosotros tenemos más que contabilizado pues el espejo en la esquina aquella que es evidente que habría que que ponerlo pues de verdad que en cuanto no sea posible estamos ahora mismo con una cuestión de de reordenación del tráfico sobre todo en el sector centro tenemos otra cuestión más también que ha sido que lo ha sacado un bando al alcalde sobre el tema de campaña de concienciación de sobre el tema de las infracciones de las infracciones no muy graves ni graves de tráfico evidentemente estamos trabajando como decía un componente de su partido de su partido estamos trabajando mire usted y evidentemente probablemente el tema de los baches sobre todo y de la cuestión de pintor pascual pues antes de que evidentemente llegue la romería vamos a intentar empezar a limpiar todas aquellas zonas ya está firmado ya está librado el dinero para para alquitrán y por ejemplo vamos a empezar por la calle tarifa que está en mal estado el tema donde está el repetidor nosotros nos damos vuelta por el pueblo también igual que que vosotros yo tenía otra que se hizo por parte del partido popular yo tenía otra que se hizo por escrito para el pleno anterior pero como las preguntas del partido popular parece ser que se hacen contra el reloj y en muy pocos segundos hay que contestarlas pues claro la mitad de las preguntas se quedan sin contestar era sobre el tema de las cámaras que se instalaron aquí en el ayuntamiento recuerdo que aquella la contestó usted pero claro de las cuatro preguntas contestó la dos contestó dos las dos que usted creyó más conveniente de contestar y evitó las otras dos le voy a hacer otra vez las dos preguntas que usted no contestó aquel día ¿cuál es el motivo de la instalación de dos videocámaras orientadas hacia la vía pública? y la otra es ¿cuánto dinero le ha costado al ayuntamiento de Nerva las cámaras además del gasto de instalación y retirada de las mismas? y otra pregunta que tenía también que si les parece lógico que vecinos de una barriada de Nerva se tengan que poner a quitar ello a desfrozar ello porque el ayuntamiento de Nerva solamente pasa por allí una vez al año una vez al año cuando llega cuando va llegando la armería una vez al año si ustedes lo creen lógico no, si les parece eso lógico sí, si les parece lógico ¿alguna pregunta más? a ver, en este plenario se aprobó una moción para la puesta en marcha de la ley de transparencia a nivel local se han hecho actuaciones pero en esa moción también venía la creación de una ordenanza porque hay que regular una serie de ámbitos de dar información y demás entonces pues preguntar para cuándo la vamos la vamos a poner en marcha después en segundo una ordenanza o bases municipales que se estime más conveniente para regular el acceso que la ciudadanía tiene a la información municipal esas cosas hay que regular la tienen derecho pero hay que hacer un mínimo de regulación si viene una persona porque si se la da no se la da un mínimo después otra pregunta o sea está el teatro de Nerva se está utilizando para ver pone películas y y da otro servicio a ciudadanía de Nerva nos gustaría conocer en qué condiciones se está cediendo ese teatro a la empresa que lo está ejecutando qué tipo de convenio qué tipo de acuerdo como si existe o no existe no tenemos conocimiento al respecto de este asunto también la ordenanza que se aprobó de la concesión de locales municipales se quedó en hacer un inventario actualizado de todos los locales que había en qué condiciones estaban no pues a ver cómo va a ser ese asunto si ya está hecho y si está hecho por favor que se nos pase una copia del inventario y para cuál si otra pregunta si este verano vamos a tener acceso de discapacidad a la piscina municipal porque es una reivindicación de largo estaba y se no sé si se rompió se perdió o porque no ahora mismo no lo recuerdo el acceso a través de las sillas de discapacitados en la de invierno no había y pero bueno creemos que también es necesario que este verano por el colectivo de discapacitados pues puedan tener ese acceso a la piscina municipal de Nerva y y ya está porque los demás eran ricos gracias ha notado correctamente sobre la ley de transparencia la ordenanza reguladora habrá que hacerla si hay que hacerla y si así aparece lo que sí le digo es que a nivel de web municipal pues somos de los pueblos por no decir el que más por si hay alguno del pueblo que en este momento está cumpliendo mala ley de transparencia a través de la web municipal ¿vale? Hay dos preguntas entiendo que son para la concejala de deporte una el acceso a la piscina municipal para discapacitados discapacitados no lo había notado y la ordenanza de locales de inventario si tiene bien contestar a esas dos cuestiones yo creo que mi micrófono no funciona si funciona vale buenas noches respecto a lo que es el acceso a la piscina municipal tú me preguntas por el acceso a la piscina de verano al agua sí yo creo que en alguna ocasión yo creo que la pregunta no la hiciste se explicó que habían robado lo que era el sillón de lo que es sí se ha gestionado la compra del sillón de lo que es de la silla y además se está trabajando vamos se tiene ya con una empresa encargada lo que es una bomba de agua para que le dé presión al sillón que era el problema que tenía y la instalación eso estará operativo para el día de apertura de la piscina previsto para el día 25 de junio o sea el día que se abra la piscina estará funcionando lo que es la silla lo otro era respecto al tema de las ¿me has hablado? el inventario ¿no? vale escúchame dijimos que estábamos trabajando en ello estamos esperando un poco a que la ordenanza sea publicado me parece que ha sido la semana pasada de mayo no ha pasado todavía el plazo de reclamación de la ordenanza en cuanto esté en vigor lo que es la ordenanza nos sentaremos con el tema de inventario de los locales que era lo que habíamos hablado en la última reunión muchas gracias por parte del consejero de cultura la pregunta que hace la portada de la Unida en cuanto a las películas que se proyectan en el teatro bueno películas y otros usos del teatro no que he querido entender solo películas mira películas yo te cuento no no lo que tú quieras me da lo mismo que mira las películas nosotros hemos llegado a un acuerdo con el con el señor que con la la empresa que nos que nos proyectaba la película del verano en el en lo del llévate la silla entonces hemos llegado a un acuerdo que son 500 euros más ibas por película ha bajado bastante lo que costaba cada una de las películas ¿no? entonces más o menos estamos en las películas que se han dado nos hemos comprometido a poner una película al mes serían nueve películas en lo que nos queda de año igual igual ahora en verano a lo mejor no es no es tiempo de usar teatro para eso pero igual en periodo de vacaciones se puede poner una película de niños orientada a público infantil y otra para público adulto entonces más o menos yo creo que es un acuerdo que está bastante bien y la gente la verdad que está contenta y las dos proyecciones han estado bien yo simplemente con cubrí ese gasto que está cogido con pinza porque 300 euros tienen que meter a más de 200 personas en el cine para amortizarlo pero de momento creo que está bien se está preguntando a la gente por película por propuestas por no sé cuánto y en eso estamos trabajando y después restos de sesiones por una parte las que se hacen a asociaciones hermandades y demás pagar las que hay evidentemente con el compromiso de dejar el teatro limpio y en las mismas condiciones no se cobra nada por supuesto y cuando ha venido algún espectáculo como lo de los carnavales o como lo de algún musicá que hay proyectado y otro que se ha hecho pues han sido a taquillas han sido a taquillas ¿vale? la empresa nosotros le hemos ofrecido la difusión del Héctor del Pueblo del acto le hemos ofrecido la compra del tema de entradas y demás pero así a taquillas muchas gracias señor concejal y quedan dos preguntas del Partido Popular perdona Domingo que cualquier espectáculo que hay que se anuncie que queráis saber cómo va preguntármelo que no hay problema que yo no sabe o cualquier propuesta de espectáculo también es bien aceptada muchas gracias y quedan dos cuestiones del Partido Popular si me parece lógico que los vecinos limpien no me parece lógico desde ningún punto de vista desde ningún punto de vista todos los puntos de vista no me parecen lógico y la segunda sobre las cámaras creo que se quedó totalmente respuesta en la respuesta se dio en el anterior pleno me remito a lo que di en el pleno sobre las cámaras usted no contestó el cuánto costaron las cámaras ni por qué se pusieron es que eso no es respuesta por favor conteste conteste a los vecinos de Nerva por qué se ponen las cámaras para vigilar a los vecinos y cuánto costaron esas cámaras contéstele a los vecinos pero qué contestación si no contestó por favor como siempre pasamos el turno de la palabra a los asistentes si bien lo tienen sí dígame es referente al señor al menos gracias por la arqueta que arregó pero siguen dos instancias aquí una sobre el mosaico y otra como técnico de medio ambiente si va a consentir que todos los días sigamos tirando esta boteta al contenedor por no poner un contenedor de pie escuchame una pregunta más escuchame yo creo que había un asistente del pleno y también a los confedal de medio ambiente confedal de medio ambiente pero que sea técnico medio ambiente no tiene nada que ver aquel señor es trabajador social esta señora es socióloga esta señora es trabajadora social y yo soy maestro pero la pregunta es de igual entonces digo por conocimiento porque el mundo usted no lo conoce es funcionamiento del pleno cuando alguien asistente al pleno y así lo digo también porque ha ocurrido en otro pleno que se han dividido a él como técnico medio ambiente este señor es técnico medio ambiente porque entiendo que en su vida aprobaba su oposición con lo cual cuando nos dirigamos a algún el concejal nos dirigimos como concejal porque tendrá responsabilidad y la tiene como concejal pero en este pleno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad como técnico medio por lo tanto si usted lo tiene bien señor concejal el mante si le puede contestar al señor el tema del mosaico que ya me lo dijo es evidente que hay que encargar los azulejos a la escuela de ahora mismo al alfarero que hay que fue el que los hizo y hay que ponerlo ya le he comentado y se lo ha comentado el privado y usted lo sabe cual es la plantilla municipal y que no tenemos ahora mismo albañil en plantilla estamos intentando atajar las urgencias que son más necesarias y en este caso yo creo que esto es más estético que urgente no es que lo vayamos a dejar de hacer pero comprende usted que lo que usted me plantea es una cuestión más de estética que de urgencia el poner el mosaico y que lo pondremos en cuanto sea posible cuando lo otro yo creo que no voy a entrar en polémica de si tenemos o no tenemos más o menos contenedores de vidrio si usted no lo sabe yo se lo digo los contenedores de vidrio que hay en el municipio son los que le corresponden por número de habitantes con el acuerdo que tenemos con la empresa que es la que gestiona en este serie de botellos y digo que no voy a entrar en polémica porque no me parece que diga que lo ha dicho como si los vecinos estuvieran obligados a tirar las botellas de vidrio allí no ha visto este contenedor en el pueblo hay el que tire las botellas de vidrio es porque quiere tirarlas allí no debería lo hacer alguna razón más pues muchas gracias y se va a acabar hoy